El Partido del Valencia Femení ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Partido del Valencia Femení Bienvenidos al Camp de Mestalla En esta novena jornada de la Finet World Liga F Abre sus puertas el estadio del Valencia Club de Fútbol Para acoger el Derby Take El partido que va a enfrentar al Valencia Club de Fútbol Y al Levante Unión Deportiva en esta novena jornada de la competición Por tercera vez en su historia Mestalla va a ser sede de este Derby En 2017 ganó nuestro equipo En 2019, año del centenario Fue el Levante el que se llevó los tres puntos Y ahora en esta tercera ocasión Son las chicas de Andrea Esteban Las que quieren volver a repetir Y quieren volver a conseguir Un resultado que por ejemplo lograron El pasado curso, la pasada temporada Con el triunfo cosechado En el Antonio Puchades De la Ciudad Deportiva de Paterna Pero hoy ante más espectadores de los habituales Porque Mestalla ha abierto ya hace unos minutos sus puertas Y poco a poco están entrando los seguidores del Valencia Club de Fútbol También los del Levante Unión Deportiva Para vivir un auténtico partidazo Que llega de forma muy diferente a lo que lo hizo el curso pasado Con dos equipos en una línea muy positiva Luchando por sus respectivos objetivos Comenzando muy bien Y con buenos resultados en este arranque de competición Pero un derbi no entiende de dinámicas Un derbi es un partido diferente No va a faltar emoción No va a faltar tensión Alegría en la grada Por supuesto los cánticos de los seguidores del conjunto valencianista Y la emoción de nuestras futbolistas De hoy ser protagonistas en el campo del Valencia Club de Fútbol Está todo listo Está todo preparado Y lo más importante Las nuestras ya están calentando sobre el terreno de juego Están listas las futbolistas escogidas por Andrea Esteban En un once Que enseguida nos va a contar Iván García Y en el que las principales novedades son La presencia de María Molina en el eje de la zaga Y la titularidad de toda una campeona del mundo Como Ainhoa Alguacil Después de haber regresado recientemente De haber sumado ya minutos en el último partido frente al Atleti Club Hoy recuperando su puesto en el once inicial Y aquí estamos listos y preparados Hoy con esta retransmisión especial de VCF Media Nos puedes seguir como siempre a través de la radio en el 92.6 de la FM También lo puedes hacer en la app y en la web del Valencia Club de Fútbol No solo escucharnos sino también vernos Y hoy al igual que hacemos También tenemos abiertos los canales de Youtube y de Twitch Así que todos listos, todos preparados Con Charlie Roca y con Carlos Sánchez en el control técnico y publicitario Con Juan Magapito en la realización Enseguida saludamos a nuestro comentarista de lujo Hoy con nosotros el técnico del Valencia Club de Fútbol Femenino C Javi Medrano pero a pie de campo Muy cerquita de las nuestras Contemplando el calentamiento Y con el once de nuestro equipo Iván García ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes Víctor compañeros buenas tardes Bueno pues por fin está a punto de dar comienzo Ese derby, ese partidazo que llevamos toda la semana Anunciando el gran derby de la ciudad de Valencia Valencia Femenino Levante Unión Deportiva Como podéis ver las chicas ya llevan unos minutos Realizando ejercicios de calentamiento Muy concentradas, muy motivadas Para este auténtico partidazo Un partidazo Víctor que como tú decías Ya tenemos once Y vamos a pasar a decirnos unos momentos En portería En It Salón Por la banda derecha Kerli Real Las centrales María Molina, Ana Torroda Y la capitana Marta Carro Por la izquierda Bea Beltrán El doble pivote para las campeonadas del mundo En sus respectivas elecciones Se llama Jaino Alguacil Por la derecha Macarena Portales Por la izquierda Asun Y arriba con el 17 Anita Marcos En un estadio de Mestalla Es un marco incomparable El estadio de Mestalla Como podéis comprobar Pues poquito a poco Ya las gradas están cogiendo Un poco de colorido Está viniendo la afición en goteo Mucho más en esta zona de tribuna En el que nos encontramos Así que esperamos Una buena entrada La afición como siempre Al servicio del Valencia Femenino Hoy más que nunca Hoy Víctor, compañeros A por los tres puntos Un día muy especial En este derbi Teica En este derbi Que disputamos en el estadio de Mestalla Y que tiene también ya Las jugadoras del Levante Unión Deportiva Sobre el terreno de juego Realizando el calentamiento El conjunto de Sánchez Vera Que es uno de los cuadros Que mejor arranque de temporada Sin duda alguna Está realizando En la presente campaña De la Finet World Liga F Enseguida saludo también Se me olvidaba antes A nuestro compañero Pablo Orts Que va a estar pendiente De los comentarios Tanto en el canal de Youtube Como en el canal de Twitch Interaccionando con todos los valencianistas Que nos van a seguir A través de estas opciones Y a mi derecha En este panorámico Del estadio de Mestalla Un placer Que nos acompañe una vez más Ya lo he hecho en alguna otra ocasión Javi Medrano Técnico del Valencia Club de Fútbol Femino C ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Para mí es un placer Y más en un partido tan especial Y en nuestra casa Aquí en Mestalla Pues Mestalla Derbi Lo tiene todo Para vivir una gran tarde de fútbol La verdad es que sí Yo espero un partido muy bonito Y ante dos equipos Que creo que han empezado Haciendo las cosas muy bien El Valencia ha arrancado De una manera magnífica Así que Vamos a disfrutar Con nuestros aficionados En casa Y disfrutar de una tarde de fútbol Que puede ser preciosa Así como primer análisis Un Valencia-Levante De estas características ¿Qué te dice? ¿Qué nos podemos encontrar hoy? Bueno Al final sabemos lo que es el Levante Sabemos que Es un equipo que siempre está ahí arriba Que ha competido En la Liga En los últimos años En Champions Que tiene muchísimo nivel Pero que creo que este Valencia Joven Con poca experiencia Y que cada vez Está haciendo las cosas mejor Va a ir subiendo Poco a poco Y va a llegar A donde se propone Creo que hay jugadoras Muy especiales Jugadoras jóvenes Que han arrancado De una manera magnífica Así que Creo que puede ser Un partido muy muy chulo de ver ¿Y cómo lo ve nuestra entrenadora? ¿Cómo lo ve Andrea Esteban? Charlábamos con ella Esta semana Era protagonista también En sala de prensa En ese encuentro De técnicos Y capitanas Y la realidad Es que La entrenadora del Valencia Club de Fútbol Femenino Al igual que sus jugadoras Está con muchas ganas De lograr hoy el triunfo Y dar una alegría A nuestra gente En el Canemestalla Muy ilusionadas Tenemos muchísimas ganas De que llegue Justo hoy las futbolistas Me están diciendo Que se les está haciendo eterno Y bueno La verdad es que El equipo está entrenando bien Y con ganas De que por fin Llegue el sábado A las 6 y cuarto Y podamos plasmar Lo que estamos trabajando Esta semana Nosotros lo que estamos intentando Es dar esa tranquilidad En el sentido de que Sí que va a ser Un contexto diferente Pero que tienen que hacer Lo que hacen cada semana Lo que hacen en el Puchad Es que es jugar a fútbol Que es desenvolverse Plasmando el plan de partido Y la identidad Que creemos Que es lo que buscamos Y que llevan haciéndolo Desde que tienen 6 años Entonces Ahí no hay una Es césped Es 11 para 11 Y es lo mismo Pero sí que es verdad Que pues Esa emocionalidad Que transmite el partido Pues que tenemos que intentar Controlarla Para que no hiperactive Y no precipite a los futbolistas Porque la motivación Ya solo por el escenario La vamos a tener Quieras o no Al final Cambia Y por mucho que intentes Es un partido más Si son 3 puntos más Valen lo mismo Estos 3 puntos Que los 3 puntos De Tenerife Eso tenemos que tenerlo claro Porque una futbolista Lo vive sabiendo Que no sabes Si lo vas a poder Volver a vivir Eso es algo muy bonito Eso te lleva A aprovechar cada segundo Eso te lleva A disfrutarlo Eso te lleva A saber Que yo tengo claro Que mi equipo El sábado Va a dejarse Hasta la última gota De sudor Luego estaremos Más precisas Menos precisas Seremos más o menos Determinantes Pero que vamos a dejarlo todo Eso lo tengo claro Entonces pues bueno Las futbolistas están Desde el primer día Sabiendo que quieren ganarse Un puesto en el once Que quieren jugar en Mestalla Y eso Bendito problema Para mi como entrenadora Lo van a dejar absolutamente todo Sobre el terreno del juego Estamos convencidos de ello Como lo están haciendo En este arranque de competición Hasta llegar a este derbi Hoy siempre especial Jugar en Mestalla Afortunadas las que están En el once inicial Afortunadas también Las que están en el banquillo Una auténtica lástima Las jugadoras Que por un motivo u otro Básicamente por lesión No pueden participar En el choque de hoy Pero van a estar animando En el estadio de Mestalla A sus compañeras Y precisamente Con una de ellas Con Paula Guerrero Se encuentra Iván García A pie de césped Iván Pues sí Víctor Vamos a charlar En estos momentos previos En estos instantes Antes de que dé el comienzo Pues con una de las jugadoras Que sabe muy bien Lo que es vivir un derbi Aquí en el estadio de Mestalla Pero que hoy por la lesión Pues se lo pierde Que es Paula Guerrero Hola Paula ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno me comentabas Que ves a las compañeras Súper concentradas Súper motivadas Y muy confiadas También de cara a este encuentro Sí Llevamos preparando Este encuentro Además con el parón Que tuvimos la semana Que viene más tiempo todavía Entonces la motivación Ha ido creciendo Cada día más Y yo las veo Súper enchufadísimas Bueno es que el escenario Es muy propicio A estar enchufada Tú que sabes muy bien Lo que es vivir Y jugar un derbi aquí ¿Cómo son esos momentos Esos momentos mariposas En el estómago Los nervios previos ¿Cómo se vive? Pues mira Estoy hasta nerviosa Yo que ni siquiera juego hoy Pero tuve la oportunidad De jugar aquí En el año del centenario Y ya te digo Que es algo Que indescriptible Que no te esperas Para nada Hasta que pisas el campo Y creo que Lo van a disfrutar muchísimo Se ha hablado mucho En el vestuario Que hay gente Que no ha tenido Nunca la oportunidad De entrar en Mestalla Y creo que Que se va a aprovechar Bueno dices que estás nerviosa Pero es que yo creo Que cuando no juegas O lo ves desde fuera Se sufre mucho más ¿No? Sí O sea Necesitas ir al cardiólogo después Porque las que estamos arriba Se viven muchísimo Porque Claro no puedes hacer nada Y al final Lo dejas todo en mano De tus jugadoras Se las desconfiemos Al cien por cien Y nada Se vive vamos Intensísimo Oye que bonito también Ver las gradas de Mestalla Como poquito a poco Pues va salpicando De público De gente La afición Ya lo decía Andrea Esteban El otro día Y también tu compañera La capitana Marta Carro En el Puchades Decís que hay que sudar sangre El rival Para sacar los puntos Hoy se tiene que trasladar aquí Sí Al final Sí que es verdad Que cambia el escenario Pero sigue siendo nuestra casa Y en casa Somos un rival Muy muy intenso Y que a los demás equipos Pues les cuesta Rascar esos puntitos Entonces Vamos a seguir en nuestra línea Y que suden sangre Paula Ahora antes Fuera de micros Que he visto un poco atrevida Te he visto motivada Con el pronóstico No te voy a decir Si te atreves Porque sé que te atreves Perfectamente Cuéntanos ¿Cuál es tu pronóstico Para este encuentro? Pues yo voy a decir Un 3-2 Y para poner intriga El 2-2 va a llegar Hasta el minuto 80 O sea que va a estar Intensivo el partido Hasta el final Y en ese último tramo Vamos a meter el tercero O sea que vas a sufrir Hasta el último Sí Como de normal Bueno Paula Pues muchísimas gracias Nada Mucha suerte para ti Para las compañeras A disfrutar Víctor Compañeros Ya lo veis El pronóstico de Paula Ojalá y se cumpla Lo firmamos Claro que sí Javi ¿Verdad? Un 3-2 Emoción Goles Un derbi Y victoria Ojalá Ojalá Mientras el resultado Sea favorable para nosotros Cualquier resultado es bueno Oye fíjate Hablando con Paula Guerrero Es el derbi Las que están en el campo Decía yo Las que están en el banquillo Pero también es el derbi De Paula De María De Berta De Lisée De Altuve Y de Andrea Que por desgracia Y por lesión Se pierden un choque De estas características Sí Bueno A ver Es una oportunidad Que creo que les podría llegar En un futuro Esperemos que esto se repita Cada año Que el fútbol femenino Está creciendo Y esto es una prueba de ello Esperemos que Haya bastante público Que sea vistoso el partido Que la gente Le invite a volver Y que se pueda repetir Y posible Que esas jugadoras lesionadas Puedan volver a estar aquí Y ojalá titulares Del once inicial Del once que nos contaba antes Iván García En ítem portería Es una fija Después además de estrenarse Como internacional española En ese 7-0 Frente a la sección De Argentina Portería cero Portería cero Es verdad Me reconocía la propia Enid No tuve demasiada faena Pero oye Ahí está El primer pasito dado Después de anteriormente Haber entrado en la convocatoria Ahora por vez primera Se estrenó Ante el combinado Al biceleste Y lo cierto Es que pese a la poca faena Pues ya disputó Esos primeros minutos Con la selección española A nivel defensivo Es verdad que ahí es donde Se centraban Las mayores ausencias En cuanto a las jugadoras Disponibles Para Andrea Esteban Porque no estaba Hasta hace bien poquito María Molina Que es precisamente La novedad María Jiménez Sabemos que recientemente Pasó por el quirófano Y la pena Es que Berta No ha podido llegar a tiempo Después de esos problemas En el tobillo Que viene arrastrando Desde el partido Frente al Villarreal Donde se lesionó La central catalana Sí, bueno Berta sabemos que es una Jugadora indiscutible Dentro de nuestra plantilla Pero yo creo que Hay muchísima confianza En las cuatro Que hay ahí atrás Defendiendo Sabemos que tenemos Una líder que es Marta Que va a liderar Esa línea defensiva De cuatro Y que junto a María Esperemos que sean Contundentes En esos duelos aéreos Y a partir de ahí Volar hacia adelante Porque Carlos Se ha afianzado ya Como central Esta temporada Marta La polivalencia La capitana Que por cierto En el anterior derbi No pudo jugar Porque precisamente Estaba lesionada Y hoy como capitana Se va a estrenar en Mestalla Sí, bueno Y seguridad de sobra Al final es una jugadora Con altura Que gana bien los duelos Y que tiene Muchísima Muchísima Personalidad Y eso creo que Dentro de las centrales Dice mucho Y luego un centro del campo Donde está Torrodá Es fijo Es una cosa La 21 Otra que Viene de jugar Con la sección española Fiamma Benítez Junto a ella Vaya verano El de Fiamma Y ahora también Recientemente Pues al igual que Se ha estrenado Con la absoluta De la española Y ahí no va Alguacil Que decir Vaya centro del campo Más español Nos ha quedado Y cada una de ellas En sus diferentes categorías Consiguiendo éxitos Con la camiseta De la selección española Calidad pura Calidad pura Talento puro Gente joven Que creo que va a demostrar Muchísimo Y que ojalá sea Nuestros tres medios centros Del futuro Y junto a Fiamma Y Asun Que lo vamos a comentar ahora Dos internacionales Que vienen de hacer Las cosas brutales Porque Asun Efectivamente Está en un costado En el otro Maka Son dos auténticos Pimiales Peligro y amenaza Constante Para la defensa Del levante mundo Por ti De verdad Como a Maka Mere de vida Sabemos que Nos jugó ahora Que está en 1080 Y tenemos que En el otro En un partido Donde hasta el final Tiene energía Y nos jugó ahora En el off Como Asun Así que dos balas Que pueden hacer Muchísimo daño Y la referencia Anita Marcos Que es la máxima notadora De este equipo Junto a Berta Pulladas Es cierto Con esa situación De haber visto Hasta en dos ocasiones Portería La central Que hoy no está disponible Para Andrea Esteban Pero El gol Es cosa Anita Marcos Y ojo también A ese juego De espaldas Que muchas veces Se habilita Para las llegadas Desde el centro Del campo de San Antonio El poder combinar Con Asun Y Maka Y aprovechar Estas las diagonales Por el juego Al que hacía yo Alusión De espaldas De la delantera De Valencia Al margen De un remate Que es Una futbolista Muy completa Cuando está en el interior Del área Si al final Podríamos decir Que es una jugadora Que podría jugar De interior Porque tiene Tiene un buen juego De pie Juega muy bien De espaldas Y si consigue Entrelazar Y conectar Con Asun Y con Maka Al final Vamos a tener Muchísimas ocasiones De gol Esperemos que Cada vez que tenga Una la pueda enchufar Pues ese es el once Del conjunto valencianista Que Iván García Ya ha finalizado El calentamiento Ya ha finalizado La preparación De nuestras futbolistas Si al menos Si al menos Si al menos las chicas De Andrea Esteban Que ya salieron Unos minutitos Antes al terreno De juego A realizar los ejercicios De calentamiento Ya se han retirado Hacia el túnel Las últimas charlas Esas últimas instrucciones Por parte de la entrenadora Andrea Esteban Así lo está haciendo Y está terminando De calentar el levante Unión deportiva Y por el momento ya Descontando los minutos Para que arranque el partido En un partido muy especial Víctor Porque lo comentabais antes Tanto con las presencias Con las jugadoras Que van a participar Como las que no pueden participar Por lesión Las que van a ver el partido Desde la grada Y es que en este informativo Durante la semana Que hemos estado contando Todo este gran derbi Pues hemos vivido Dos historias Una por parte de Andrea Esteban Muy especial Que nos contaba también Que el último derbi Que ella tuvo que vivir Se lo perdió Porque justo Hace un mes Que se había retirado Le tocó vivirlo desde la grada Fue un momento duro Para ella Porque era muy reciente El decir adiós Al mundo del fútbol Y tuvo que vivir el derbi Desde Mestalla En la grada No pudo jugar Pero bueno Ella nos contaba Que fíjate Lo que son las cosas de la vida Que tres años después Vuelve como entrenadora Y puede disputar un derbi Desde el banquillo Dirigiendo al Valencia Club de Fútbol Una situación parecida Tampoco pudo vivir Ese derbi Marta Carro Que la tuvimos también ayer En el informativo Del Valencia De 1 a 2 Que nos contaba Que el último derbi Tampoco lo pudo vivir Por una lesión en la rodilla Hoy por suerte Tanto Andrea Esteban Como Marta Carro Que forman parte Del 11 inicial Tanto entrenadora Como capitana Así que bueno Pues las jugadoras Como decíamos antes Se están retirando Y en las gradas Poco a poco Y como podéis ver también En las imágenes Pues la mascota del Valencia Y está Con mucha gente Aquí en las gradas Se está llenando Poco a poco De la zona de tribuna Tengo que decir Que hace fresco Hace aproximadamente Unos 14 graditos Así que hoy es el día Víctor De estrenar La chaqueta Cosa que no va a impedir Que se llene prácticamente Esta zona de tribuna Porque estamos viendo Que el goteo Cada vez es mayor Porque quedan aproximadamente Pues unos 7 minutitos Para que arranque El partido Y ya no solo hay gente aquí Sino que también En la grada frontal Podemos ver Numerosos aficionados Son los que han querido perderse Este partidazo Este partidazo Que está a punto de comenzar Fíjate Javi Esas imágenes que tenemos ahí Para todos los que os estoy siguiendo A través de la app De la web De nuestro canal de Twitch Y de nuestro canal de Youtube Cómo se va llenando Esa zona de tribuna Del estadio de Nestalio Y sobre todo Lo que más me gusta Las nuevas generaciones Lo importante que es Dar pasos Y sobre todo Atraer Al fútbol femenino A las nuevas generaciones A esos pequeños y pequeñas Valencianistas Que hoy están aquí presentes En nuestro estadio Estoy viendo muchas Muchas caras conocidas también Estoy viendo niñas Que no solamente vienen Con la camiseta de su club Sino con la camiseta También de ambos equipos Y que viven el fútbol Ya veo camisetas Con Ana Torrodá Con Marta Carro Y veo como que el fútbol femenino Cada vez está creciendo Solamente porque las niñas Cada vez tienen más Son más fans De jugadores de primera división Y eso es muy bonito de ver Cosa que antes No se veía tanto Y bueno El poder ver también Jugadoras de la academia nuestra De recogepelotas Creo que estoy igual de emocionado Que ellas ahora mismo Es importante Claro que sí Que las jugadoras De la academia Del Valencia Club de Fútbol Se sientan partícipes También de este derbi Desde diferentes ámbitos Por cierto Javi Antes hacía alusión Iván A la situación De Andrea Esteban Si hablamos de partido Especial Para las jugadoras También para los cuerpos técnicos Seguro 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 Creo que el poder pisar El CFM Estalla Es algo que hay que disfrutar Que no pasa siempre Y seguro que no solamente Andrea Sino todo el cuerpo técnico Que se lo merece Porque creo que está Pues ojalá Y les vaya muy bien Al cuerpo técnico Del Valencia Club de Fútbol Y a nuestras futbolistas En este derbi Que arranca a las 6 y cuarto Estamos en la cuenta Tras 10 minutos Y empezamos Pero ya también Muy pendientes De todos vuestros comentarios En nuestro canal de YouTube Y en nuestro canal de Twitch Emitiendo ya en la previa De este encuentro Y pendiente de todo Lo que nos digáis Nuestro compañero Pablo Hola Pablo ¿Qué tal? Muy buenas Hola compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que pendientes De lo que nos cuenta la gente A través de esos chats Del canal de YouTube Y el canal de Twitch Como solemos hacer Al inicio de la retransmisión Hemos preguntado La forra Para el partido de hoy Y la verdad es que Todos los resultados Son positivos Son favorables al Valencia Yo creo que el más repetido Era 3-0 También 3-1 Veía por aquí Algunos han venido más arriba En midas por ejemplo Decía 5-0 Y hay otro que ha puesto De 282.000 a 0 Yo creo que ahí No va a acertar Pero lo que importa también Es que hay gente incluso Que está en Mestalla Que se ha acercado Hasta el feudo valencianista Y que está siguiéndonos En el canal de Twitch Y mandándonos comentarios La verdad es que Nos gusta Que aparte De interactuar con nosotros En Twitch Hayan venido a Mestalla Que se hayan animado Porque la verdad Es un día grande Para el fútbol femenino Y es un día grande también Para el Valencia Bueno chicos Acordaos de lo que ha dicho Paola 3-2 De la iglesia A partir del minuto 80 Es decir Precisión Tiene la voz Y como siempre Si hay alguien Que por ejemplo Va por carretera O en el coche Pues 92.6 De la FM Todas nuestras plataformas Y canales abiertos Para este derbi Para este partidazo Se acaba de retirar Racia túnel de vestuarios También el Levante Unión deportiva Sánchez Vera Que tiene un auténtico equipazo Y que va a formar En el día de hoy Con María en portería Línea de atrás Con Viola Nuria Mendoza Méndez Y Paula Tomás Dentro del campo Para Paula Fernández Ley de daños Y Tatiana Y en la parte más ofensiva Ando Nova Ahí enganchando Junto a Mayra Ramírez La colombiana Y Alba Redondo Dos jugadoras Muy peligrosas Y a tener muy en cuenta Porque estamos hablando De un derbi De un partido especial Pero el Levante Javi Tiene un auténtico equipazo Yo creo que también Lo tenemos También lo tenemos nosotros O sea Que vamos a intentar competirlo Y a disfrutar del partido Aunque salgan con jugadoras Que al final Son referentes Ya mundiales Con gente muy buena Pero bueno Creo que va a ser Un partido muy bonito Al final estamos hablando De un partido siempre especial Por cierto Iván Césped en perfectas condiciones Vamos ahora A los operadores Trabajar En sus últimos detalles Para que nos den Perfectas condiciones Después de que haya finalizado El calentamiento El conjunto de Sánchez Vera Sí Nunca comentamos Que el Césped Está en perfectas condiciones Porque lo damos por hecho Porque siempre es un auténtico tapete El estadio de Mestalla Este Césped La verdad es que siempre está espectacular Y como veías Los operarios Pues intentando perfeccionar Esos últimos A lo mejor Esos trocitos Esas calvas Que se han podido levantar Durante el calentamiento Pero pues Como decíamos antes Hace un poquito de frío Pero el Césped está En perfectas condiciones Recién regado Las jugadores de Levante La temperatura Porque ya nos ha dicho Iván Que abajo tiene frío Y lo digo porque la gente del chat Nos está diciendo Que hace fresquito Los asientos Es el primer día Que creo Que vamos a ver Las primeras mantas En esta temporada En Mestalla Pero nos dicen Que ahí se os ve calentito No sé si es así O no Más que nada Por tener informada La gente del chat A ver Javi Aquí estamos bien No vamos a engañar Es verdad que Está cerrado Es el panorámico Nuestra posición De retransmisión Habitual Pero servidor Que por ejemplo El otro día Frente al Betis Estaba ahí a pie de campo Con la lluvia que caía En la segunda mitad He de reconocer Que hoy Somos unos privilegiados Estando ahí Yo veo a Iván Que no deja de moverse Yo mira Porque Hemos hecho un par de apariciones En cámara Ahora en la previa Pero conforme empiece el partido Tengo la chaqueta ya preparada Que hoy por cierto Le hemos quitado la etiqueta Y hoy es el día De estrenar el chaquetón Estamos todos de estreno Va a bajar la previsión Además dos o tres graditos Así que pues hay que Hay que abrigarse Y hay que venir preparado Donde seguro Que va a estar alta la temperatura Va a ser en el césped En el verde de Mestalla Porque en breves instantes Saltan las protagonistas Saltan las 22 jugadoras Las del Valencia Las del Levante Pero quería también En esta previa aprovechar Ya que tenemos aquí A Javi Medrano Para que le cuente A toda la afición Del Valencia Cruz de fútbol Que no haya visto La historia de una de sus jugadoras La historia De Blanca López Que además de futbolista Es jugadora de hockey Sí, bueno A mí un día en el entrenamiento Me dice Javi voy a ir convocada Con la sub no sé qué De hockey Y al día siguiente Me escribe para decirme Que se va con la absoluta Y todos nos quedamos Como diciendo Absoluta Y bueno Pues que viviese la experiencia Porque era una citación Pero conforme pasaron Las citaciones Nos confirma Que al final La cogen Y que se va A competir un mundial Con la absoluta de hockey Y bueno Nos lo cuenta Y conforme van pasando Los días Va ganando Va ganando Va ganando Y llega la final Estábamos todos enchufados Ahí para ver El partido De la final Y nada Muy contentos por ella Porque creemos Que es una jugadora joven Que vivir esas experiencias Pues le va a hacer Madurar mucho antes Y que bueno Que pueda combinar Como otras jugadoras Que han sido Fútbolistas Y de la letra O de la futura Que tiene un mejor Lanzado en el hockey Y nada Es un momento por ella Y que siga pasando Estas experiencias Y disfrutando De europeos Mundiales Por aquí Campeona del mundo Y jugadora Del Valencia Club de fútbol CES A las órdenes De Javi Medano Por cierto La temporada ¿Qué tal va? Bien Bueno A finales Son jugadoras muy jóvenes Como siempre Y compitiendo En una categoría Como Liga Autonómica Es una categoría Que ya requiere De muchísimo más esfuerzo Y de aprendizaje Entonces estamos en ello Ya no diferenciar De cuando estamos En categorías inferiores Sino de que aprendan A entender Muchísimas diferencias Que vienen de la canal Que empiezan a subir Y bueno Y yo estamos Contentos porque Las cosas Y con el objetivo Al final De que esas jugadoras Que promocionen De evolucionen Y que al final Como bien decía Es más que ha tenido La oportunidad De estrenarse Con el primer equipo Teniendo ficha El césped Uno mira al césped Y encuentra Jugadoras como Ainhoa Jugadoras como Fiyama Como Asum Que son jugadoras jóvenes Que vienen apretando Muy fuerte Algunas ya consolidadas En este caso Pues la irrupción De Ainhoa Alguacil Y más recientemente Hablado no solo De Mascael Sino de Tamarit También Que han estado Presentes En la temporada Actual Bajo las oles De Andrea Esteban Y es muy importante Y es muy importante Viendo a Olga Viendo a Tamarit Viendo a Sandra Son jugadoras como Marta Que son jóvenes Que tenemos de cantera Que están haciendo Las cosas bien Y que están al mando Al final de Andrea Esteban Que cuente con ellas Para mí es Apostar por el fútbol Femenino Y apostar por la academia Entonces eso es increíble Estamos muy contentos Porque puedan disfrutar De experiencias como estas Y que se ganen también El poder ser titulares El poder estar convocadas Pues ahí están Los acordes del himno regional O Iván García Lo que es lo mismo El momento en el que saltan Las protagonistas Al terreno de juego Pues ahí lo veis Ahí lo tenéis Como saltan al terreno de juego Las 22 protagonistas Ahí está Marta Carro Liderando el conjunto valencianista Con el brazalete En el brazo Y ahí vemos a las jugadoras Como saltan ya Ya se disponen Las 22 protagonistas Les contando ya los minutos Para que arranque este encuentro Me está ya en pie Como podéis ver Aquí vamos a hacerles en directo Para los que nos sigáis A través de la app y la web La zona de tribuna Completamente llena Abarrotada Y con ese lema Que podemos ver Que las 22 jugadoras Tanto ellas como los Scorkids Poniendo Juganelles O Añentos En valenciano Y ahí vemos el saludo De las jugadoras Es que está a puntito de arrancar Así que todo listo Todo preparado El saludo entre equipos Momento para repasar Las alineaciones del encuentro En este letri que se va a disputar Por tercera vez en su historia En el Camp de Mestalla Lo hizo en 2017 Lo hizo en 2019 Y ahora en este 2022 A las puertas del centenario Del campo del Valencia Club de Fútbol Andrea Esteban Que va a formar Con Enid Salón La guardameta Internacional por España Original de Moncada En portería Defensa de 4 En los laterales Parcela diestra Parcela diestra Vuelve a esa posición Kerli Real La izquierda es para Bea Beltrán En el eje de la zaga Estarán la capitana Marta Carro Y María Molina Por delante de ellas Tribote Ojo a la calidad Producto Nacional 21 a la espalda Ana Torrodá Por delante de esta Campeonas del mundo Sub-17 Y Sub-20 Ainhoa Aguacil Y Fiamma Benítez Todo para completar Con un tridente ofensivo En el que en banda derecha Estará con el once A la espalda Macarena Portales Banda izquierda Correcaminos La ilicitana La más veloz De este conjunto Asun Martínez Y los goles La referencia ofensiva Para la 17 Del Valencia Club de Fútbol Para Anita Marcos Y enfrente El conjunto De Sánchez Vera Que va a alinear A María en portería En defensa Estarán En el eje de la zaga Méndez Y Nuria Mendoza En principio Banda derecha Para Viola Caligaris La ex del conjunto Valencianista La izquierda Será para Paula Tomás En el centro del campo Tres futbolistas Como Paula Fernández Neire Baños Y Tatiana Por delante de estas Estarán Donova La jugadora De Macedonia Y las dos delanteras Las dos atacantes Del conjunto Azulgrana Mayra Ramírez Y Alba Redondo Pues está todo listo Está todo preparado Ahí está la foto oficial De nuestro equipo Que lógicamente Luce con camiseta blanca Pantalón negro Medias blancas La piña de las jugadoras Del Levante Unión deportiva Y en el terreno De juego Iván García Uno de los momentos Más emotivos En la previa De este choque El saque de honor Que se va a llevar a cabo Así es Y lo comentábamos Anteriormente Se va a realizar Un saque de honor Muy especial Porque lo va a protagonizar Arantxa Lozano La capitana del equipo En el primer partido oficial Del Valencia femenino En su historia Que fue el 6 de septiembre De 2009 Que también fue en un derbi Contra el Levante Y África Fernández La capitana De la Levimbe De esta temporada Así que pues Ese salto generacional Entre la primera capitana Y la última Del Valencia Club de Fútbol Y ahí vamos a presenciar Ese saque de honor especial Pues ahí se colocan Las jugadoras De Valencia Y Levante Unión deportiva Aunque Antes de ese saque de honor Me parece Iván Que se va a guardar El minuto de silencio Que estaba previsto En el día de hoy Antes del arranque De este choque Así es En honor a Dolores Escamilla Una de las impulsoras Del deporte femenino valenciano Se produce primero El saque de honor Pero las jugadoras Ya están preparadas Para ese minuto de silencio Que se va a producir En estos momentos Como decimos Hacia María Dolores Escamilla Natural de Borbotón Nacida en el 39 Una de las impulsoras Del deporte femenino En la comunidad valenciana Descanse en paz Nos sumamos A este emotivo Minuto de silencio En el estadio de Mestalla En el estadio de Mestalla En el estadio de Mestalla La impulsora Del deporte femenino En el estadio de Mestalla 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 Descansa en paz Dolores Escamilla, pionera en el fútbol femenino Nuestro recuerdo para la familia, nuestro abrazo más sincero Y gracias por toda la labor realizada, vinculada sobre todo al Levante Unión Deportiva Falleció en la jornada ayer y hoy merecidísimo minuto de silencio Todo listo, todo preparado para que arranque el choque Con algo de retraso sobre la hora prevista Pero ahí están las futbolistas del Valencia, las futbolistas del Levante Unión Deportiva Y vosotros al otro lado de la radio, 92.6 de la FM Y también a través de nuestras diferentes plataformas en la app, en la web del Valencia Club de Fútbol Y también en nuestro canal de Twitch, en nuestro canal de Youtube Mira la colegiada, el reloj, dice todo listo, todo ok Están las futbolistas de uno y otro equipo ya ansiosas Porque de comienzo el encuentro con el público todavía entrando al estadio valencianista Presente hoy aquí en el feudo de la Avenida de Suecia La afición del Valencia, también aficionados del Levante Unión Deportiva Por supuesto, apoyando este derby Comienza el partido, empieza a rodar el balón en el terreno de juego valencianista Primer esférico para ellas, jugando en línea defensiva El esférico que va para Nuria Mendoza La presión que ejercen ya Anita Marcos y ahí no Alguacil Jugando con Viola, que parece que Puede ser una de las que finalmente aparezca en esa línea central Estaremos muy pendientes y finalmente es Méndez o Viola Caligal, Isla y del Valencia Ahí trata de jugar el Levante Unión Deportiva Se marcha largo, ese esférico será banda para nuestro equipo Costado zurdo, lo hará Bea Beltrán Primer balón que tocará el conjunto de Andrea Esteban Que ya está de pie en el área técnica como siempre Desde el pitido inicial dando instrucciones a sus futbolistas Recibe de espaldas Anita Marcos, jugando con Bea Beltrán Ahí está la 3 que le quiere tirar el caño Alba Redondo encima de ella Terreno Nacional por España, retrasando el esférico Marta Carro juega hacia su portera Juega hacia Nitzalón Está devolviendo al costado zurdo para Bea Beltrán Presiona Tatiana, jugando ahí Con Asun Martínez le devuelve la pared Bea que quería avanzar, recuperaba el Levante Pero ahí aparece Torro para barrer ese esférico Juega el Valencia, Anita Marcos de espalda Con Ainhoa Alguacil, ahí está la 30 Abre a banda izquierda, recibe Asun Martínez Con el nuevo a la espalda Convencida el otro día, nos decía Vamos a lograr el triunfo A por ello va nuestro equipo en este derbi Que acaba de empezar y que va por su primer minuto y medio de partido De momento atacando el Valencia Balón al costado opuesto, banda derecha Ahí Kerli que quiere evitar que ese balón se pierda por la lateral Protegía el esférico, salió banda para el Valencia Bueno pues fíjate Víctor que estamos cerquita del minuto 2 Todavía sigue entrando gente, sobre todo en esta parte de tribuna Que tengo que decir que está ya prácticamente llena Y estamos viendo un anillo que está prácticamente abarrotado también Como decimos la zona de tribuna tiene una pinta espectacular Y también está entrando un poquito con menor afluencia La grada de delante, pero en definitiva yo creo que estamos hablando de una muy buena entrada Vamos a esperar la cifra oficial Pero desde luego pues la afición ha querido estar volcada con su equipo Pues de nuevo saque de banda En ese costado diestro Kerli Real Hoy en esa demarcación de lateral Después de haber actuado junto a Marta Carro En el eje de la zaga en los últimos choques Le envío en largo Busca meter el balón interior del área La peinanita Marcos Despeja la zaga del Levante Unión Deportiva En ese rechace vuelve a aparecer Kerli Cuelga el esférico al punto de penalti Ahí lo quería pelear Fiamma Benítez Quien lo baja lo hace Asun Martínez Que juega atrás para Bea Beltrán Apareciendo la de tres cantos Quería combinar ahí que lástima No se ha entendido con Fiamma Benítez Demasiado largo El balón que acaba por despejar María la guardameta del Levante Unión Deportiva Y ojo que ahora les toca a ellas Bien María Molina Evitando que entrar ahí en contacto con el balón Mayra Ramírez Javi, primeros compases de partido Y lo cierto es que el conjunto valencianista Bien colocado y tratando de llevar la iniciativa Sí, de momento bien Viviendo en campo contrario No nos ha generado ninguna del Levante Estos tres primeros minutos hemos tenido más balón Así que vamos a ver si seguimos por la misma línea O qué plantea el Levante Si nos genera alguna contra O podemos seguir atacando Ojo De momento robamos El balón por la derecha Macarena Portales El centro Despejó ahí Nuria Mendoza Buscaba entrar Anita Marcos Si también Ahí no algo acil Manda para el Valencia Kerli optando de nuevo por el envío en largo Porque de hecho sube Marta Carro La Capi Con la clara intención de prolongar ese esférico Hacia ella va el balón Ahí Ahí empujó en el interior del área Dice la colegiera que no hay nada Sigan, sigan Juega arriba el Levante Mayra Ramírez Que combina con Alba Redondo Ojo que tiene campo por delante Quiere devolver Para la siete Bien al cruce Ahí perfecto María Molina Acaba por despejar Kerli Macarena que intentaba evitar Que ese balón se marchase por la lateral Pero bien Atentas ahí Corrigiendo a nivel defensivo Como ahora Kerli Otra vez Metiéndole ese plus De intensidad Que le hace falta un partido De estas características Ahora acaba por cometer falta La lateral del Valencia Espérico para el Levante Unión Deportiva Justo a la altura del banquillo valencianista Si duele ahí Paula Fernández Retrasa el balón Jugando en cortito Para Mendoza Esta con Leire Baños Juega más atrás Para Méndez Que finalmente es la que Va a actuar en el eje de la zaga Viola en la derecha Buscando el centro Cambio de orientación Ojo el balón Para Alba Redondo En el piquito del área Ahí está la 10 Que abre para la incorporación De Paula Tomás La 20 del Levante Unión Deportiva Encima de ella está Kerli El pase Haciendo Nova Ojo que ahí es peligrosa la 9 El balón rasito Bien Nenit Segura La guardameta del Valencia Y los aplausos desde la grada Entre la primera Aparición de nuestra guardameta Segura siempre hay Nenit Sí, también hay que tener cuidado con Alba Redondo Creo que tiene un muy buen uno contra uno Y no hay que dejarla libre Juega desde atrás el Valencia Lo hace Torro Fiam Ainhoa Devolviendo para la 10 Fiam Lama con Torrodá Jugando En el centro del campo De espalda recibe Anita Marcos Bien La delantera Combina con Ainhoa Esta quería Buscar el envío en largo Para Macarena Portales Le faltó precisión A ese choque Ese balón que quería enviar ahí Canterana La jugadora de Burgasot En defensa toca ya El cuadro Granota De momento de Sánchez Vera No tenemos Testimonio de que aparezca Aunque ahora justo sale Iván Del banquillo El técnico del Levanto Unión Deportiva Para dar las primeras instrucciones A sus futbolistas Sí, Víctor Fíjate que se han cambiado ahora las tornas En cuanto a los técnicos Porque Andrés Esteban Ha empezado el partido ya de pie Ojo que sacan ellas rápido Mayra Ramírez Ahí está el disparo ¡Al larguero! Ojo rechace Viola Caligari Se lanzamiento arriba Menos mal Cuidado con esas acciones Porque Javi Cometimos la falta Pero sacaron rápido Y nos pillaron desprevenidas No hay que dejar balón quieto Hay que intentar defenderlo Antes posible Y no quedarse paradas Al final una contra Nos puede pillar desprevenidas Y hacernos mucho daño Pues jugaba el Valencia Que quería salir desde atrás Pero al final acabó por recuperar Aunque dice la colegiada que no Que finalmente ese balón Va a ser para nuestro equipo Así lo entiende María Eugenia Gil La encargada de impartir justicia Del comité gallego En el choque de hoy Juega el Valencia Ahí está Sun Martínez Que se quiere marchar por velocidad Lo consigue Busca la diagonal El cambio a banda derecha Macarena Desdobla Kerli Ahí juega la once El balón al interior del área Para Anita Marcos Anita Marcos ¡Qué lástima! Porque la defensa del Levante Unión Deportiva Acabó por quitarse ese balón De encima Aunque volvemos a recuperar Banda derecha Maca Jugando Kerli Espaldas ahí estaba Anita Marcos Que acaba por cometer la falta Llegó tarde La delantera del Valencia Así que esférico Para el conjunto Granota Como decía Creo que hay que tener cuidado A las contras Porque estamos viviendo Campo contrario Pero cada vez que el Levante Roba en su campo Ataca rápido Busca Busca fuera Y hay que tener cuidado Con Ramírez Con Alba Redondo Y intentar sacar Los duelos defensivos De uno contra uno Ya lo destacó Durante toda la semana Andrea Esteban Que cuidado con el Levante Porque tenía mucha artillería arriba Y hoy lo estamos viendo Con el primer latigazo Por ejemplo De Andonova Y ese balón al travesaño De Mayra Ramírez Aún así El Valencia lo vemos Muy concentrado Mentalizado desde el minuto uno Y muy bien posicionado Sobre el terreno de juego Ahora vuelve a jugar El Levante Por organización de Mayra Ramírez Y venía Para entrar en contacto Con el balón Que viene Ainhoa Recuperando Ante Paula Fernández Se marcha por banda derecha Atacando el conjunto valencianista Necesita un apoyo Bien En el recorte Ainhoa En el segundo ya No pudo marcharse De Paula Tomás Y es la propia Mayra La que bajó a defender Y a recuperar ese esférico Para que sea granota Jugando Entre centrales El conjunto de Sánchez Vera Baja a recibir ahí Leire Baños Toca Para Nuria Mendoza Esta todavía en campo propio Buscando el apoyo De Mayra Ramírez De nuevo bajando La colombiana a recibir Esférico en el centro del campo Para Paula Fernández Esta busca Variar De izquierda a derecha Aunque de nuevo El cambio de orientación Para que reciba Paula Tomás Pegadita a la niña de Cal Por el costado zurdo Según ataca El conjunto granota Se toca defender A Macarena Portales Delante de ella la once Busca el envío Ahí para alguna De sus compañeras Es Paula Fernández El quiebro El disparo Desviado Sobre la portería de Nid Se marcha Alejado de la meta Valencianista Puerta para el Valencia Importante que el Valencia Cumpla con esa Esa defensa De que no giren de lado De que Volcarra hacia un lado Y ganar ese duelo Y intentar Que no tienen En frontal de área Ahora quiere salir De nuevo Con el balón jugado El equipo de Andrea Esteban Ellas presionan arriba María Molina A la derecha Para Kerli Apono Mayra Banda para nuestro equipo Importante salir De esa primera línea De presión Para ello Se tienen que ofrecer Jugadoras como Torro Ainhoa O la propia Fiamma Benítez Sirve Kerli De espaldas Una vez más Anita Marcos Se quería marchar De su par Lo consigue Aunque se pierde Por la lateral El espérico Sigue siendo Valencianista Ahí aparece Andrea Esteban Que entrega el balón A su lateral 19 a la espalda Que real No para Andrea No para De hecho Que no se extraña Que en algún momento Se cuelga su voz Por el micrófono Porque estamos cerquita Y realmente Se pone Muchas veces Se pone Muy cerquita De aquí Abandonando El área técnica En ese momento Donde tú decías Víctor Que salía Sánchez Vera Justo estaba Andrea Esteban Que se había sentado Pero tan apenas Un minuto Posteriormente Después de ese valor El travesaño Se ha levantado Como un resorte Y ya no se ha vuelto A sentar Y la gente Que anima en Mestalla Y que se lo pasa bien En este tramo inicial De encuentro Diez minutos Se acaban de cumplir En el derbi En el estadio de Mestalla Ojo que va Paula Tomás ahí Al cruce María Molina Pitó la falta previa A la colegiada Que además Amonesta a Kedli Real Iván La primera del partido Bueno pues desde aquí Además que ha sido Muy cerquita En la posición Desde donde estamos No parecía merecedora De Carturina María Sino por reiteración Porque sí que es cierto Que el Levante Está Está desembocando Prácticamente todo Su juego ofensivo Por esta banda Y de hecho Estamos viendo Un Valencia Que se repliega mucho Que tiene que bajar Maca También a echar una mano En tareas defensivas Así que pues de momento Minuto 10 Primera amonestación La Beckerli Real María Eugenia Gil Que amonestó La lateral Derecho del Valencia Club de Fútbol Puesto el listón No sé Desde aquí te digo No parecía Ni mucho menos amarilla A no ser que La haya sacado Por reiteración Siendo un derbi Ahora toca defender Venga en esta acción Paula Fernández Preparada Opción pierna derecha También Andonova Con pierna izquierda Levanta la mano La 6 del Levante Unión Deportiva Va a ser esta La que ponga el esférico Al segundo palo Ahí aparecía Alba Redondo Que fue la última En tocar Se marchó por línea De fondo Portería Para el Valencia Sin mayores consecuencias El saque De esa falta lateral Vuelve a jugar en corto El equipo de Andrea Esteban De nuevo hacia la derecha De nuevo la presión Del Levante Kerri que pide una ayuda Necesita Que alguna de sus compañeras Se aproxime El envío para la maca No fue bueno Y ya juega el Levante Unión Deportiva Andonova ahí Que trata de Darse la vuelta Busca el centro Pierna izquierda Ojo al Barredondo El disparo Ahí taponó bien Marta Carro Quiere sacar el balón Jugado De nuevo nuestro equipo Aunque vuelve a recuperar El Levante Torro De nuevo para corregir El balón que se marcha Por banda Servicio desde la lateral Para el equipo de Sánchez Vera Que parece que se está empezando A encontrar cómodo En el choque Javi Si al final Le están aprovechando ahora Creo este carril Más con Kerri Con Amarilla Vamos a intentar Que eso se solvente Aunque si no Que en la segunda parte Igual habrá que tocar De banquillo Pues ahí está Ojo a esa acción Bien María Molina del cruce Tocó en Paula Tomás Portería para el Valencia Está el banquillo Del conjunto valencianista Hablando Entre componentes Del mismo Tratando de ajustar Después de ver Como el Levante En estos últimos Compases de partido Está volcándose Sobre el territorio Valencianista Ahora somos nosotras Las que queremos salir Por banda izquierda Asun de espalda Se viene hacia la zona central Juega para Hinoa Esta devuelve Para Bea Beltrán Jugando hacia Asun Asun para Anita La devolución de primeras Esta es buena Ahí va Asun Por ahí llega Ainhoa Guacil Piquito del área Ainhoa 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 El envío Lo despeja Paula Tomás El rechace para nosotras Kerli Torrodá Torro quería jugar Hacia Fiamma Benítez Bien De nuevo corrigiendo Paula Tomás Y despejando el balón El área levantinista Aunque ahí vuelva a recuperar El Valencia Por mediación De Asun Martínez Qué buena combinación Del equipo de Valencia Llegando área Con lateral y con extremo Por dentro Muy bien Muy bien la verdad Viendo uso del primer toque Tirando de calidad Para evitar Que las jugadoras De Levante Llegaran A abortar Cualquier Pase que estaba efectuando Ahí Nuestro equipo Jugando de nuevo El Valencia Por mediación De Fiamma Benítez Torro de primeras Otra vez Para Kerli Palón a la derecha Cruzando la divisoria La ecuatoriana Baja Mayra Ramírez A defender Juega con Macarena Portales Maca Hacia Fiamma De nuevo Maca Atrás María Molina Juega la central Del Valencia Club de Fútbol Está de vuelta El once inicial Ojo en el envío Hay fallo ahí Alto precisión Férico que recupera Por tanto El cuadro Granota Visitando el feudo valencianista Andonova Sale María Molina Comete falta Sobre la nueve No le dejó darse la vuelta Y se reordena El equipo de Andrea Esteban Ellas juegan en corto Hacia la banda derecha Viola Caligaris Esta atrás Para Méndez Leire Baños Incrustada ahí Entre las dos centrales Mendoza De espaldas Mayra Ramírez Jugando hacia Paula Fernández Mueve el esférico Hacia banda derecha Ahí está la central Ría Méndez Cruzando la divisoria Los dos terrenos de juego Busca en largo la posición La carrera de Alba Redondo Delante de ella está Bea Beltrán Juega la levantinista Atrás Para Tatiana Esta todavía más atrás Hacia Leire Baños Cambiando De derecha a izquierda El conjunto de Riols El envío en largo José Balón filtrado Alba Redondo Apareció Nid No llegó por poco La 10 del levante Unión deportiva Atención ahí A esas diagonales Que es peligrosísima Siempre buscando la espalda De las defensas Alba Redondo Sí, muchísimo cuidado Valencia por mediación Por mediación de Macarena Portales Atrás para Marta Carro Ahí está la Capi Que no se lo piensa Y juega en largo Que el envío no fue bueno Andonova Combina para Alba Redondo De espaldas La 10 del levante Devolviendo para Andonova Que bien Que atenta ahí Kerli Con esa intensidad Que caracteriza A hoy lateral Diestra del conjunto Valencianista Es perico atrás Hacía Nid Que juega la banda izquierda Donde quería controlar Asun El balón No puede evitar La 9 del Valencia Que traspase la línea lateral Banda para el levante Ahí es precisamente Viola La ex de nuestro equipo Que por cierto Sufre una lesión De larga duración El pasado curso Las malditas rodillas Jugando El cuadro de Sánchez Vera Quiere recuperar el Valencia Lo hace bien Ahí protege El esférico Torrodá Que combina Hacia Fiamma Benítez La ex precisamente Del levante Unión Deportiva Lama por cometer Falta el levante Sobre Fiamma Benítez Creo que Valencia Con ritmo Y jugando rápido Como ha combinado Cuando ha llegado Ahí con Bea Beltrán Nos puede dar mucho Pero hay que Hay que hacer Que el balón vuele Que se mueva Balón rápido Girar de lado a lado Y encontrar situaciones De uno contra uno Dos contra dos Y aprovecharlas Ser valientes En encarar a nuestro par Jugando el Valencia A centro del campo Ahí está Hinoa Apertura Indecisión Entre Kerli Y Maka Ni una ni otra Balón de por medio Se perdió por línea De banda Sacará el levante Paula Tomás Leire Baños Devolviendo Hacia la lateral Azul del conjunto La nota que juega Hacia sus centrales Ahí la tiene María Méndez María Méndez Presiona arriba Hinoa También lo hace Anita Marcos De nuevo el esférico Que le llega Mendoza Mendoza quiere jugar En largo Para Mayra Bien Cuerpeó ahí María Molina Ahora la ayuda Es de Kerli Que no se complica Despeja Y será de nuevo Y será de nuevo servicio Desde la lateral Que ejecutará Paula Tomás Lo hace rápido Para tocar hacia Paula Fernández Esta atrás En el círculo central Está María Méndez Abre hacia Viola Caligaris Presiona a Azul Martínez De nuevo entre defensas Entre centrales Jugando el cuadro La nota Con pausa Queriendo dominar Queriendo tener El control del esférico Leire Baños Juega Hacia su portera Hacia María Buena la presión De Anita Y de Hinoa Y el equipo Que vemos como aprovecha Para Salir Esa es la Zona de defensa Juntándose Las futbolistas Del conjunto valencianista Recupera por mediación De Marta Carro Ojo que el balón queda suelto Ahí es Paula Fernández Y Tatiana La que al final Acaba para Que el esférico Sea levantinista Recuperando ese balón Jugando en Línea defensiva El cuadro Granota De momento Respetándose Respetándose mucho Los equipos Javi Están proponiendo Los dos Parecidas cosas En momento con balón Y en momento sin balón Pero creo que hay Un hueso duro De roer Que lo tienen Tanto María Molina Como Kerli Que es Esa María Ramírez Que es fuerte En el uno contra uno Contundente En esos duelos Y que nos pueden hacer Muchísimo daño Con esa jugadora Ya lo comentó eso Por cierto Andrea Esteban En la previa del partido Que iban a ser Estilos similares Los que íbamos a ver Hoy sobre el terreno De juego Y que la batalla Obviamente Que iba a estar en el césped Pero que iba a ser Más táctica Que íbamos a ver Una batalla Más de banquillos Que lo que íbamos a ver Sobre el terreno De juego Y así es Se está viendo Ambos Ambos proyectos iguales Han salido los dos En momentos con balón Muy bien Y en momentos sin balón Muy ordenadas Ahí está jugando el Valencia En el centro del campo Lo que de intentar Torrodá Recuperó Paula Fernández Para el Levante Atrás Viola Viola Que juega con Su guardameta Está en cortito Hacia Nuria Mendoza Paula Tomás Quiere salir con el balón Jugado el Levante Bien Ahí en la presión Fijama Benítez Evitando que pudiera Realizar la transición En el cuadro Levantinista Servirá Paula Tomás Desde la lateral Y de nuevo Con tiempo Jugando Hacia Sus defensoras Tomándoselo con calma A la hora de elaborar El ataque El equipo que hoy Visita Mestalla En este tercer derbi Que se disputa En el camp de Mestalla Una muy buena presencia De seguidores Iván Tanto en la zona De tribuna Como en el primer anillo Del resto del estadio Sí, además Bueno, yo no sé Si oiréis A las chicas Como están Cantando aquí El sector más pequeño Vamos a acercar El micrófono A ver si nos oyen Y oímos Como cantan Como animan Porque las estamos Escuchando aquí A ver si lo oís Compañeros Como oís A ver como cantáis Valencia A ver como animáis Bueno, ya lo veis Así no podemos perder Compañeros Ahí está El aliento Desde la grada También Claro que sí En el micrófono inalámbrico De Iván García Y qué dice la gente En Twitch y en Youtube Pablo Orts Qué comentan En estos primeros Ya 21 minutos de partido La gente Que nos está siguiendo A través de las plataformas Oficiales del Valencia Club de Fútbol La gente Con ganas De que lleguen Los primeros goles Nos mandan saludos Como suelen hacer Desde diferentes puntos Del mundo Hoy Nos ven por ejemplo Desde Suiza Nos mandan saludos Desde allí E intentando empezar A hacer ese pequeño mapa Que hacemos Cada partido Pendientes Que nos cuenten Desde dónde nos siguen Desde esos puntos De la comunidad Y también Desde el resto del mundo Como siempre Para que os quejéis de frío En Suecia Sí que debe hacer frío En Suiza Suiza Ah Suiza He entendido Suecia Bueno también También a la fría Los Alpes Si hace frío aquí Víctor Exacto Juega Kerli Servicio de banda Venga a ver si nos calentamos A base de goles Ahí está la 19 También desde Brasil Por ejemplo Ahí Mejor que más Jugando Kerli Jugando Kerli Aunque le quitó El esférico Paula Tomás Quiere salir relevante Por mención Dando Nova Esférico Hacia Mayra Ramírez Qué bien María Molina Anticipándose La central del Valencia Ahora la falta es clara Sobre Kerli Paula Tomás Que protesta Pero si la otra Fue tarjeta La falta es de similares Características Iván Exacto Justo estaba pidiéndolo Si fue amarilla Para Kerli Yo creo que también La colegiada Debería molestar a la jugadora En el Levante Parece que no Parece que de momento No va a haber amarilla Para el conjunto azulgrana Se queda en falta Y nada más Pero también una acción A balón parado Que puede ser positiva Para nuestro equipo Muy bien hasta el momento María Molina Cada acción que ha tenido Está ganando el duelo Tiene que estar muy intensa En ese Cara a cara Junto a Mayra Ramírez Opción de izquierda Bea Beltrán Opción pierna derecha Ana Torrodá Hasta Seis jugadoras Buscando el remate Del conjunto valencianista Va a ser Torro Con el esférico Al punto de penalti Ahí la salida de María El rechace El balón en la frontal Es Fiamma Benítez Que quería hacerse Con el esférico Por el ojo Que sale el levante a la contra Andonová de espaldas Ahí va la presión Fiamma también Asun Tratando de evitar Que siga avanzando El conjunto de Sánchez Vera Encuentra la Tatiana Está para Andonová Devuelve para la once Del conjunto Granota Bien el repliegue Del conjunto de Andrea Esteban El esférico Que pasa ahora Hacia el costado zurdo Paula Fernández Ahí está jugando La seis Del conjunto Granota Ojo al centro Que bien Enita ahí Saliendo contundente La guardameta del Valencia Que por si no se le ve Lleva ese Equipaje naranja Que a servidor por ejemplo Tanto le gusta Pero siempre muy segura Del juego aéreo Aportando seguridad A las centrales Víctor bien que te gusta Esa equipación Que te la vemos en Twitch Casi a diario Juega el Valencia Banda derecha Macarena Portales Ahí está la once Necesitamos Cositas de Maca Que se atreva Con su velocidad Tan característica Juega hacia Torrodá Ahí está la veintiuno Devuelve para Maca Maca Delante de ella Paula Tomás Banda para el Valencia Quiso tirar el taconazo Ahí Maca Tapó no bien La lateral diestra De Alzurda Perdón Del conjunto Granota Kerli que necesita un apoyo Kerli que juega En largo Ahí la va a buscar Ainhoa Aguacil Jugando en defensa Levante Ojo ahí Quería aprovecharse Asun Despejó María La guardameta Granota Esférico En la división De los dos terrenos de juego Era para el Valencia Aunque señaló la falta A la colegiada Favorable al Levante Unión Deportiva Veinticinco minutos 0 a 0 Sin goles En este derbi Disputándose en el Camp de Mestalla Que por tercera vez en su historia Abre las puertas para coger Un partido de nuestro femenino Buscando la victoria El equipo de Andrea Esteban Trasladar la fortaleza del Puchades Al Camp de Mestalla Paula Tomás Banda izquierda El centro rasito Lo despeja la Capi Lo despeja Marta Carro De espaldas Quiere jugar Anita Marcos Falta Ahí señala la falta La colegiada Como bien decía Iván García Y lo que comentábamos En la previa El juego de espaldas De Anita Marcos Sí Hay que intentar buscarla más Encontrarla más Igual que creo que Hay que buscar Esos balones de espaldas También para Asun Y para Maka Para que corran Hacia en diagonal Hacia adelante Y aprovecharlas El esférico Que lo juega Enid Quería buscar ahí A Kerli Tocó Mayra María Molina En defensa Presiona arriba El levante De espaldas Jugando Ainhoa Que retrasa Para Enid Hay que tener calma Paciencia Esta hacia Carro La Capitana Tratando de salir Desde área propia Avanzando metros Balón a la izquierda Hacia Bea Beltrán Ahí se ofrece De Asun Se le quedó corto El envío Una lástima De Bea Que buscaba La delicitana Esa velocidad Quizá por banda Esa es la que nos está faltando Javi Tanto la de Maka Como la de Asun Por ahí yo creo que El equipo puede Generar superioridad En faceta ofensiva De momento están reservando Están aguantando Igual quizás En momentos determinados Del partido En minutos especiales O segunda parte Pero hay que intentar Encontrarlas Porque creo que En diagonal Podemos hacer mucho daño Juega el levante En defensa Bien La presión arriba De nuestro equipo Acaba por recuperar Fiamma Benítez Aunque el control Se le va algo largo Pitó la falta previa Cometió ahí Ley de Baños Sobre Torrodá Y nueva opción Para buscar El envío Al interior Del área Si la primera Fue desde el Costado diestro Ahora Aunque en zona centrada Más orientada Hacia el perfil zurdo Peligrosa además La falta No le ha gustado nada Sánchez Vera Ver cómo una de sus jugadoras Cometía la infracción Ahí Enseguida Le ha recriminado La acción a la jugadora Y se ha sentado Visiblemente cabreado Veremos si repite Torro O esta vez es Bea Beltrán Defecto hacia adentro O hacia afuera Cinco jugadoras Buscando el remate La pizarra Del Valencia Club de Fútbol Ahí está el segundo entrenador De nuestro equipo Ordenando a sus futbolistas Buenas rematadoras Tenemos Pasa Torro Por encima del balón El centro Es de Bea Beltrán Despejó Mayra En ese rechace Aparece Fijama Benítez Quería pugnar Por el esférico La 10 del Valencia Vuelve a despejar Patada y arriba El cuadro granota La ventaja ahí Es para Asun Jugando hacia Macarena Portales Está con María Molina La central Urnaba con el esférico Y con Leire Baños Tocó la del levante Banda para el Valencia Ahí está Kerli En la línea Que divide Los dos Tramos de terreno De juego El esférico Que quiere despejarlo La defensa Levantinista Aparece Leire Baños Jugando atrás Para María Méndez Está con Nuria Mendoza Devolviendo Para la 4 Quiere presionar Arriba A Inua Alguacil También se suma Esa presión Asun Que va Hacia Viola Pero esta Sirve rápido Aunque ahora Se precipitó ahí La jugadora Levantinista Iba de todas formas Alba Redondo Muy rápida Por ese balón Tuvo que enviarla A la lateral Vea Beltrán No se quiso complicar La jugadora De 3 cantos Jugará Viola Caligaris Servirá desde la lateral Cerquita de ella Alba Redondo También Andonova Ofreciéndose El balón Lo quería peinar Precisamente la 9 Ojo a ese esférico En la frontal del área Leire Baños Carro Macarena Portales La última en tocar ese balón Aunque acaba por recuperar El levante Pero aparece bien ahí Fiamma Benítez Objeto de falta La 10 Protegió el esférico Y jugará desde atrás El cuadro valencianista El cuadro valencianista Por mediación de Marta Carro Ojo que la tiene Alba Redondo Se quiere marchar por velocidad Lo consigue de Marta Carro Alba Redondo Interior del área Alba Redondo Alba Redondo Menos mal que estaba Kerley ahí El otro día También jugando de central Estuvo muy bien Muy ordenada Y corrige muy bien O sea que podemos tener ahí En el momento en el que salga central Una cobertura muy buena El córner para el levante En lo que sin duda alguna Ha sido la ocasión más clara del partido Antes balón a la madera Al larguero Pero esta desde luego Llega mucho peligro En las botas de Alba Redondo Providencial en el salón Y luego corrigió muy bien Kerley En la segunda acción Va Paula Fernández Pierna derecha El envío de la jugadora del levante Toca con la cabeza Marta Carro Esférico en la frontal Los sacamos Viene en el despeja Y no algo acil Adelanta líneas El equipo valencianista Balón que llega Hacia María La guardameta del conjunto Granota Que de momento no está teniendo Faena en lo que llevamos de choque Y acabamos de superar La media hora de partido Sin goles Eso sí 0-0 Este igualado derbi por el momento Pero en el que Amenaza el levante Tratando de abrir El choque El cuadro de Sánchez Vera Jugando ahora en campo propio El cuadro Granota Por mediación de Tatiana Esta Hacia Paula Fernández Apertura banda derecha Viola Caligaris Jugando Para Nuria Mendoza Esta De derecha a izquierda Paula Tomás En territorio valencianista Leire Retrasa el esférico Ahora otra vez Hacia la banda derecha Ahí recibe El control es bueno De Alba Redondo Pero atenta también Vea Beltrán Obligando a retrasar el esférico A la delantera del levante Hasta donde se marcha Vea A ejercer esa presión Le pide a sus compañeras Que venga Acompañen En esas situaciones De terreno de juego Jugando en defensa El cuadro Granota Viola Caligaris Parece que se ha puesto La ex del Valencia En esa demarcación de central Y que le ha dejado La banda María Méndez Si ha habido un cambio Igual no les convencía Y querían tener más cuidado Con Asun por aquel carril Y bueno A ver que tal Creo que De momento estamos bien ordenadas Hay un pequeño error Ahí igual En presión salida de balón De equipo rival Pero de momento Aguantando la línea Aguantando la estructura Y a ver si podemos Cuidado con esta El envío en largo Buscaba ahí a Mayra Ramírez No acabó por controlar La colombiana Demasiada potencia En ese pase Hacia las 7 del conjunto Granota Portería para el Valencia Serviránit En cortito Una vez más Insistiendo Con el balón Jugado desde campo propio El conjunto valencianista Carro para Asun Venga en esas diagonales Ahí aparece también Fijama Balón a la banda derecha La incorporación de Kerli La jugadora ecuatoriana Que busca el pase en largo Ahí estaba Asun Ahí está Vanita Marcos Pero despejó La defensa del Levante Unión Deportiva Torrodá Recuperando para el Valencia Fijama Juega con Asun Venga Esta puede ser buena Ahí está Asun En la frontal del área Delante de la media luna Ahí Licitana Juega para Ainhoa Ainhoa a la banda derecha Macarena Portales Venga Maca Inténtalo Jugando la pared De primeras El balón para Maca En el interior del área El centro No De segundas Asun Ay que lástima Se equivocó Se precipitó Asun Que igual se llenó de balón Iván Sí Se lamenta ahora también Andrea Esteban En una de las ocasiones Que ha tenido el Valencia De cara a la portería Del Levante Unión Deportiva Ahí se lamentaba Porque quizá Podríamos haber hecho algo más Por cierto Hay una jugadora calentando Yo no sé si desde ahí Víctor lo veis mejor Creo que es Salmi Pero no lo veo bien Porque me están tapando Varias personas No sé si desde ahí Lo podéis ver bien Y lo podéis confirmar Yo diría que quizá Es Sara Tamarit Sara Tamarit Sara Tamarit Ante esa situación Que comentabas antes Javi De la tarjeta que lleva Kerli Por ahí quizá Evitar problemas Aunque ahora es precisamente Kerli La que busca una nueva acción Ofensiva para nuestro equipo Kerli se quería marchar Por detrás Paula Tomás No ha cometido falta Dice la colegiada Recupera el Levante Presiona arriba el Valencia Venga Venga Compañeros es Sara Tamarit Os confirmo desde aquí Aprovechando la perspectiva Efectivamente La lateral diestra El conjunto levantinista El valencianista Quería decir Perdón Que juega el Levante Por una acción de Viola El envío de Viola Al segundo palo Bien con la cabeza María Molina Quería despejar La defensa del Valencia El rechazo es para ellas Paula Fernández Retrasa el esférico Se lo toma a veces Con demasiada calma No parece Javi El Levante Si con paciencia Saben que la van a tener O que van a llegar Ordenadas Intentar que no Que no nos tiren Al final Están muy bien ordenadas Porque no conseguimos El finalizar Ese último tiro Y ellas han tenido Más peligro De cada portería Aunque ahora Mayra lo intentó Desde muy lejos Y por ahí difícil Sorprender a Enid Y más si no Entre los tres palos Saque de portería Para el Valencia Aunque le dice La colegiada Que se espere Porque advierte A las jugadas del Levante De que no entren En el interior Del área valencianista En ese saque en corto De nuestra guardameta Para nuestra capitana Carro A la izquierda Baja a recibir Asuna Dejaba pasar Que intención ahí La irisitana Tocó viola Banda para el Valencia Aprovechaba ahora Andrea Esteban Nuestra entrenadora Para darle instrucciones Anita Marcos Con tablet en mano Recibiendo pues instrucciones Ahí estaba nuestra delantera Jugando precisamente Levante En campo propio Después de haber recuperado Ese esférico Donde quería jugar el Valencia Centro del campo Leire Baños Atrás Para María Méndez Cruzando la divisoria De los dos terrenos de juego Esta hacia Nuria Mendoza Apertura Banda izquierda Ahí viene a recibir Paula Tomás Quiere jugar en largo Para Tatiana No hay fuera de juego Delante de ella Está Maca Viene en la presión La once Ahora el esférico Para Paula Tomás Kerli Ojo que se puede marchar Paula Gana línea de fondo El centro rasito Lo despeja Quien si no María Molina Está ahora la mejor Creo del grupo Del equipo del Valencia La más segura La más contundente Y atenta a todo Paula Tomás Hacia Tatiana Ahí está jugando La once Del Levante Esférico retrasado Hasta la posición María Méndez Banda derecha Viola Caligaris Espalda Paula Fernández De nuevo La vuelve a poner Ahí Viola Alba Redondo Le quiere tirar El cañito A Marta Carro Ahí se hace Con el esférico Dice que acaba Por cometer falta La jugadora Del Levante Sobre la 5 Del Valencia Y Enid Que servirá De portería 37 minutos Y de momento Poquitas cosas Están pasando Lo que decíamos antes Javi Mucho respeto Entre los equipos Esperemos que sea Una segunda parte Un poquito más De llegadas De más goles Y de momento Creo que Los dos Se están Respetando en campo Vamos a ver Que tal ahora Si hay algún cambio Porque Como comentaba El compañero Andrea estaba ahí Con la tablet en mano Para hablar con La delantera Y a ver que tal Si cambia alguna cosa Con Anita Marcos O Que propone Juega Anit ¿Hacia quién? Hacia Bea Beltrán Venga A ver si intentamos Esta acción ofensiva Lástima Recupera el levante Por mi acción De Leire Baños Paró La intentona De Bea Beltrán Quiere ayudar En defensa Torro Mantiene el esférico Leire Baños Bien ordenado De todas formas El conjunto valencianista Ese dibujo Planteado por Andrea Esteban Tatiana El círculo central Abre a banda izquierda Paula Tomás Enseguida acude ahí Kerli Para tratar de presionar La 20 El esférico Que lo recupera El Valencia Después del Control que se le quedó Largo a Paula Fernández En la banda derecha La tiene Macarena Portales Se equivoca En el envío A Fiamma Benítez Nos estamos precipitando Ahí En esos pases Fio capaz El equipo Salvo en una ocasión Que triangularon bien De encontrar pases Ojo ahora Que recupera bien Ahí no algo así En banda derecha Frena la carrera La jugadora de Burjasot Quería pisar el esférico Se le quedó corto El paso hacia Maca Recupera el levante Ojo que hay peligro Mayra Ramírez Sigue las 7 Del conjunto granota Que no se perfile Entra sola Por banda derecha Que bien Vea Beltrán Porque ahí estaba Viola Caligaris Amenazando la Internacional Por Suiza Recupera el levante Mayra el envío Paula Ahí quería despejar Había fuera de juego Sí Era posición antirreglamentaria Levantó el banderil La asistente Aunque acabó por despejar La defensa del Valencia Acción antirreglamentaria Acción invalidada Y Andrea Que casi Casi se mete En el terreno de juego Pues creo que le quedan 3 centímetros Para Para invadirlo No será por falta De ganas Seguro La hemos visto Muy activa Sobre todo En los primeros Minutos Pero luego es verdad Que viendo que el Valencia Salía bien de la presión Del levante La hemos visto un poquito Más relajada Se ha podido sentar y tal Pero ahora En estos últimos instantes Sí que la vemos Mucho más activa Y invadiendo Y saliendo muchas veces De la área técnica Juega el levante En campo propio En el centro del campo Ahí Las señales horarias De las 7 de la tarde 5 y llegamos al descanso Empezó con retraso El partido aquí En el campo de Mestalla La gente se lo pasa En grande Animando Al conjunto Blanquinegro También presencia De seguidores Del conjunto Granota El buen rollo En la grada Entre aficionados De uno y otro equipo Disfrutando de este derbi Y en el campo de Mestalla 0 a 0 Sin goles Buscando la primera oportunidad Clara de gol Del conjunto valencianista A ver si es esta Tras el robo de Esférico Ahí está Macarena Portales Maca Hacia Fiamma Fiamma Buena la incorporación De Asun Se mete al interior Del área Asun 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 Vamos Asun Martínez Para el Valencia Lo dijimos y vaya si cumplió nuestro equipo Con metros por delante Corrió Macarena Portales El envío que iba para Anita Marcos Tocó a una jugadora del cuadro Granota Pero ahí estaba Fiamma Benitez que llegaba por detrás Que vio de primeras muy bien la incorporación por banda izquierda de Asun Disparo cruzado en la iricitana Rasito potente Nada pudo hacer María Se adelanta el Valencia en el derbi Efectividad máxima Se estrena esta temporada la 9 del conjunto blanquinegro Marca Asun Martínez, marca el Valencia Valencia 1, levante 0 Y como saltó todo el banquillo como un auténtico resorte Celebrando ese latigazo absoluto de Asun para ponerle el 1-0 en el marcador Lo mismo hizo toda la afición de tribuna Saltando, celebrando ese tanto que pone por delante al conjunto De las de Andrea Esteban Fíjate que no había que el levante Pues que tenía, bueno, tuvo más ocasiones Pero al final esa ocasión, ese latigazo que pone por delante No se podían despistar ni muchísimo menos Y ahí tenemos ese auténtico golazo que lo pone por delante a las nuestras De momento 1-0, gol de Asun que ha sido celebrado Como una auténtica final aquí en el banquillo Javi, a la primera para adentro Pablo, cuéntame Digo, ¿qué le decía Berta el otro día en el directo desde Megastor? Chuta, chuta, chuta Pues vaya si lo ha hecho Ojo que vamos a por más Primera y para adentro Ahí está Macarena Portales Banda derecha puede llegar al segundo Se mete a interior del área El envío ¡Qué lástima! Demasiado largo hacia Anita Marcos Había fuera de juego Pero como bien dice Pablo Orch Berta que le decía Asun Martínez chuta, chuta, chuta Pues Javi, vaya si ha chutado Lanzamiento con pierna izquierda Cruzado Imposible para María El palo largo Y el tanto del Valencia la primera Sabemos lo que es Asun Sabemos que tiene velocidad Al igual que Maca Dos jugadoras que es lo que comentábamos antes Si las encuentran Y atacan diagonal Y van hacia adentro Tienen mucho peligro Asun ha llegado una Una que tiene gol Maca ahora que acaba de llegar otra Posibilidad de gol Así que creo que hay que encontrar a esas jugadoras E intentar atacar Porque son nuestras jugadoras referentes en ataque Lo estábamos diciendo efectivamente Que tenían que aparecer en el partido Pues ahí estaba la clave Y para adentro La efectividad del conjunto valencianista Y ahora A ver como reacciona el Levante Al tanto de nuestro equipo En esta recta final de encuentro En su primera mitad De momento quiere salir por velocidad Alba Redondo Ojo que no puede hacer falta Kerli Llega la incorporación ahí de Tatiana El esférico para la once del conjunto granota Replegamos bien Encima de ella está Ino Alguacil Logra sacar el centro María Molina con la cabecita Qué bien está Qué partidazo está haciendo Y mira quién aparece por ahí Asun Al suelo Asun Aparece también Paula Tomás Se lleva el esférico La jugadora del Levante En la frontal Ojo, apertura Banda izquierda Andonoba Ahí al suelo Dice que va a ir a la colegiada Se queja la nueve del Levante Pero fue ahí perfecto Abajo María Molina Se la quiere llevar Mascarenas Portales Toca Paula Fernández Banda para el Valencia Se queja ahora La jugadora del Levante Aquí en el área Ha sido una acción Que nos ha pillado Más o menos cerquita La hemos visto Con una relativa claridad Y parecía más Que la jugadora del Levante Iba a buscar el contacto Con María Molina Al final Obviamente No ha sido No ha sido penalti Y ahora va la colegiada A preocuparse por el estado De la jugadora del Levante Se levanta sin ningún problema Así que se reanudará el juego Pues ahí está Ese intento Por parte del Levante Unión Deportiva De reaccionar al tanto De Asun Martínez Que nos ha dicho la gente En Twitch y en Youtube Pablo La gente Celebrando ese Gol de Asun Estamos pendientes También nos preguntan Que a dónde se ve Se está viendo en directo En Dazón El partido se puede seguir También en Youtube Pero ya saben Que tienen la Vía De nuestro Tuit para comentar ¡Ojo el balón! ¡Gol! 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 ¡ANITA MARCO! ¡Gol! Pedíamos efectividad Y vaya si lo está teniendo El equipo De Andrea Esteban En ese envío Por banda derecha Sacaba desde la lateral Kerli El pase Atrás de la defensa levantinista El envío hacia su guardameta Hacia María Se complicó, buena la presión El taconazo de Ainhoa Para Anita Marcos Y esta con pierna izquierda No se lo piensa Desde el interior del área Hace el segundo en el 45 de partido Vaya 5 minutos del Valencia Vaya 5 minutos del conjunto De Andrea Esteban Dos goles de diferencia Perforó la meta granota Anita Marcos Valencia 2 Levante 0 5 minutos, 5 minutos de auténtico infarto En esta recta final de la primera mitad Y empezamos con el gol de Asun Y ahí estaba el zurdazo de nuevo de Anita Marcos Para poner el 2-0 La alegría increíble Ya no solo en las gradas del estadio de Mestalla Sino aquí también que hemos visto Como Kerli lo celebraba Y en estos momentos Se pita el final de los primeros 45 minutos Las jugadoras del Valencia se abrazan Porque son conscientes de que este 2-0 es importantísimo Llegar al descanso Con un resultado así de momento Caras de alegría, de satisfacción Por el buen partido Por la buena primera mitad Que han hecho las chicas de Andrea Esteban Que han sufrido en algún momento Eso sí Pero sin mayor complicación Después de esa gran parada Denit en una de las ocasiones del Levante Después de ahí Minuto 40 Golazo de Asun Minuto 45 Pone el broche Pone ese 2-0 de momento Anita Marcos Que campea en el marcador Se retiran las jugadoras Asun también saludando a la grada De momento Valencia 2 Levante 0 Vaya 5 minutos Pablo Redondeados con esa celebración Tan típica de Anita Marcos Que hacía el gesto de las gafas Mirando hacia la grada Gol para papá Gol para mamá Asun en el 40 Anita Marcos en el 45 Decíamos Nos falta presencia en zona ofensiva Pues oye Más efectividad imposible en este derbi No sé que me ha gustado más Si el gol o la asistencia Espectacular Ainhoa El taconazo Taconazo ha sido espectacular Pero creo que el gol es de pizarra La presión ha sido muy buena Han asfixiado Han ganado ese duelo en campo rival Han conseguido recuperar rápido balón Ainhoa para Anita Y Anita que se gira muy bien y gol Al final son 5 minutos En los cuales el equipo ha sido capaz De sorprender al Levante Que decía yo Está muy cómodo en el partido O al menos eso parecía Incluso que se tomaba con excesiva calma Segundas opciones después de primeros lanzamientos Y en nada se han visto sorprendidas Por los planteamientos ofensivos Del conjunto de Andrea Esteban Sobre todo por esa rapidez Y esa presión adelantada Como hemos visto en el segundo tanto Al final también lo comentábamos Durante la narración Que quizás se estaban respetando Y vamos a tener esos minutos especiales Igual esos minutos especiales Eran atacar esos últimos 5 o 10 minutos El atacar con jugadoras que sabemos que son clave Y así ha sido Los últimos 5 minutos Hemos aparecido en los momentos clave Con jugadoras en diagonal como Asun Y una jugadora que tiene gol Que se necesita Marcos Pues mejor no ha podido acabar esta primera mitad Vintaja de dos goles En el derbi en el Camp de Mestalla Para el Valencia Club de Fútbol Anita Marcos en el 45 Hizo el segundo 5 minutos antes Abrió la lata con un zurdazo a Asun Martínez Dos jugadoras que estaban llamadas a ser protagonistas En este derbi Y vaya si lo están siendo De momento otorgándole la victoria Al conjunto de Andrea Esteban En este encuentro disputándose en el estadio de Mestalla Valencia 2, Levante 0 Te lo cuenta como siempre VFF Media Y ya está encima de la victoria Y ya está encima de la victoria Y ya está encima de la victoria Que se consenca y se называется A un alixón En el DUHA Y ya está encima de la victoria Dean los Though me cumplanan Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Quién se ha conectado? ¿Quién crees que se ha conectado? ¿Cuándo íbamos 0-0? Ángel. Pues eso. Aficionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo cierto. Es que hay que ponerse ya... El mono de faena. Es una categoría. Gracias por ver el video. La toca la capi. Pedía penalti. Dice que no hay nada. Saque de portería para el conjunto Granota. Que lógicamente... Sirve rápido ese balón. Hacia el costado zurdo. Leire Baños. Pierde el esférico. Ahí recupera Torro. Venga. Vamos a aprovechar estas situaciones. Ahí está Torro. Sigue con el balón. Abriendo. Banda derecha. Macarena Portales. La 11 se quería marchar de Paula Tomás. Estuvo bien atenta ahí. La 20 del conjunto Granota. Para que ese esférico pertenezca a la disciplina de Sánchez Vera. Ahora hay falta. Y el balón que será para el cuadro que visita el estadio de Mestalla. Cinco minutos cumplidos en este instante de la segunda mitad. Mandando el Valencia en el derbi. Pero recortando diferencias el Levante en el inicio de esta segunda mitad. Así que todo por decidir. Ojo que allá va de nuevo el barredondo. Bien. Ve a Beltrán en defensa. Esférico que tiene ahora en la parcela central. Ahí no el Guacil. Qué bueno el pase para la carrera de Macarena Portales. Desde la derecha. Ahí está la 11. Se quiere marchar hacia la parcela central. Hacia aquí viene Maca. Apertura. Para Bea Beltrán. De derecha a izquierda. Bea que prueba con el lanzamiento. ¡Es de lejos! A punto de sorprender a María. Se confió me parece la guardameta del Levante Iván. Porque cerquita, cerquita del palo izquierdo de la meta Granota. Pasó ese disparo de Bea Beltrán. Sí, de aquí lo hemos visto muy cerquita. Yo creo que con exceso de confianza por parte de la guardameta azulgrana. Ahora banda era para el Valencia. Porque parecía que la última en tocar era la jugadora del Levante, Mayra Ramírez. Pero sí, una ocasión que... Bueno, poquito ha faltado para ver portería. Importante también, ¿eh? Que se sumen a la faceta ofensiva jugadoras desde los laterales, Javi. Esas incorporaciones sorprendiendo. Como en ese disparo a punto estuvo de lograr el tercero Bea. Sí, parece también que el Levante ha cambiado el meter a Mayra en el lado de Alba. Y intentar buscar más a Kerli. Saben que tienen amarilla y que es rápida. Que el uno contra uno al final nos puede pasar algo de factura. Y cuidado en esas facetas del juego. La falta ahora cometida por el Valencia. Sirve rápido Viola. Hacia María Méndez. Esta con Mendoza. Jugando las centrales del cuadro Granota. Hacia el perfil zurdo. Buscando ahí a Paula Tomás. La 20 que tiene encima de ella a Maka. El envío en largo. La ventaja es para Kerli. Aunque presionando Nova. Toca la jugadora del Valencia. El balón que se pierde por la lateral. Y es servicio de banda para el equipo de Sánchez Vera. Que no pierde ni un instante. Por cierto compañeros. Que os comentábamos antes que hay muy buen ambiente. Que la gente se lo está pasando muy bien las gradas. Y estamos viendo muchos aficionados y aficionadas con pancartas. Pues pidiendo obviamente. Bueno vamos a ver el ataque del Levante y ahora os lo cuento. La tiene Tatiana en banda derecha. Juega hacia Mayra Ramírez. El centro. Con pierna derecha. Al primer palo. Ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego. La acción que solventó a la perfección. Enid. Pero estaba ya invalidada. Levantó el banderín la asistente. Y ahí la colegiada. Señaló esa posición antirreglamentaria. Decías Iván. Sí pues mira. Justo de Enid te estábamos hablando. Porque hemos visto varias aficionadas con pancartas. Pidiendo la camiseta de Enid. Pero hay una muy curiosa. Que hay aquí un grupo de amigas. Y le dicen Enid. Te cambio a mis amigas por un beso. Que ojo. A ver. Un beso está muy bien. Pero luego a ver que hace Enid. Con dos o tres amigas que estaban ahí. Me parece una de las cosas curiosas que hemos visto en la grada. La Enid Manía. La Internacional del Valencia Club de Fútbol. Estrenándose el otro día. Con la absoluta española. Guardameta. De gran presente. Pero todavía mejor futuro. Ojo carro. No te compliques ahí. El rechace. Se lo lleva aquí en el Levante. Paula Tomás. La incorporación. El rechace para Kerli. Ahí. Taponando. La jugadora del Valencia. Y finalmente aparece Enid. Para hacerse con ese esférico. Ya lo falta finalmente. Dando Nova. Que llegó tarde. Cuando Enid tenía ya ese balón atrapado. Apareció la jugadora del Levante. De origen macedonio. Y dijo. Eso no se hace. Falta favorable al Valencia. Como si de un saque de portería se tratara. Enid Salón. En largo esta vez. Buscando a Macarena Portales. Taconcito ahí de Maca. Hacia Anita Marcos. Que pelea el esférico. La ventaja es para la retaguardia granota. Balón al costado zurdo. Donde recibe Paula Tomás. Le encima Kerli. Con Amarilla. Como bien recordaba Javi. Al suelo. Con todo Kerli. Para cortar ese esférico. Venga. Podemos lanzarla contra Asun Martínez. Allá que va. Falta. Clara y tarjeta. Esta vez sí Iván. Hombre. Pues ya era hora. Porque antes había habido también una falta agresiva. Por parte de Tatiana. O mejor dicho. De Leire Baños en el centro del campo. Que no había sido amonestada. Y ahora sí. La primera Amarilla. En este caso para la ex valencianista. Para Viola Caligaris. Ahí vemos la jugadora del Valencia. Que todavía se duele sobre el terreno de juego. Y ya van las asistencias. A ver el estado de la nuestra. Se duele del tobillo. Asun Martínez. En esa arrancada. Tiraba ahí con todo. Asun. O le agarras. O le hace falta. O sabes que es sinónimo de peligro. Bien lo sabe Viola. Que llegó tarde en la acción del primer tanto. Javi. Sí. Así es. Y creo que es una jugadora rápida. Que tiene que intentar aguantar. Para esos últimos minutos hacer más daño. Pero bueno. Parece que el Valencia está moviendo banquillo. He visto a otra vez a Sara Tamariz. No sé si me equivoco. Si es Pauleta. Y Sandra. Que no sé si ha vuelto a banquillo. O es porque va a salir. Pues ahí. En el banquillo valencianista. Movimiento. Como es lógico. En este segundo periodo. Lo importante es que parece que se recupera Asun. Y la falta que será favorable para el Valencia. Que manda en el marcador. Desde la primera mitad. En su tramo final. La propia Asunianita Marcos. Aunque luego recortó diferencias. Salva Redondo. Ahí me parece que se va a venir cambio. En las filas del conjunto valencianista. Mientras sacamos la falta. El balón en largo. Lo colgaba Beltrán directamente. A las manos de María. Y está Iván. Andrea Esteban. Dando instrucciones. A una de sus futbolistas. Se viene la primera permuta. Pues sí. Y era la última que salía a calentar. Que es la dorsal número 39. Marta Mascaray. Que ya estaba realizando ejercicios de calentamiento. Y veíamos. Como Andrea Esteban le estaba dando las últimas instrucciones. A la dorsal número 39. Que ya la vemos ahí. Preparada para salir. Veremos a quién sustituye. Ojo que ataca el Levante. La tiene Alba Redondo. Frontal del área. En lanzamiento. Fuera. Sandra Pereira. Creo que es la que va a salir. Sí. Va a ser Sandra la que ingresa el terreno de juego. Como bien decías. Pues se retira. Ainhoa Alguacil. Una Ainhoa que por cierto. Que tiene una historia muy bonita. Que si os acordáis. Hace dos semanas. Fue la que protagonizó el saque de honor. En el Valencia-Betis. Y luego la entrevistamos. Y la. Estaba absolutamente. Estaba sorprendida. Estaba viviendo. Un sueño. Después de haber hecho el saque de honor. Sorprendiendo. Todo me estaría a rebosar y tal. Y dos semanas después. Pues mira. Titular. De momento la victoria. En el derbi entre el Valencia y el Levante. Una jugadora que. Que gracias a vosotros y al Valencia. Pude disfrutar yo de su debut. Te estrenaste cuando se estrenó Ainhoa. Precisamente. En ese derbi. En la ciudad deportiva de Buñol. Pues ahí está la primera permuta introducida. Sandra Pereira. Al rectángulo de juego. La que se marchó fue. Ainhoa. Entiendo que van a cambiar. Una jugadora que va a ser Ana Torrodá. Donde la van a meter un poquito más arriba. En la posición de Ainhoa. Se va a quedar más como medio centro defensivo. De jugador A6. Sandra Pereira. Que es una. Una más contundente. En pareja muy bien. Y que va a intentar sacar un jugador desde atrás. Y la grada se lo pasa en grande Iván. También este arranque de segunda mitad. Sí, sí. Como veíamos anteriormente. Tenemos aquí detrás. Unas niñas que son súper simpáticas. Que están todo el partido animando al Valencia. Súper activas. Y ahora justo les ha caído el balón a ellas. Y de momento pues aquí la están liando un poco. En clave positiva. Al final. En lo que se trata es de convertir esto en la fiesta del fútbol femenino valenciano. Y de momento. Lo está siendo. Y de forma muy positiva para las nuestras. Ahí el detalle de calidad. Presionaba arriba ahora. Anita Marcos. Despeja María. 58 de partido. Después de la primera sustitución realizada por parte de Andrea Esteban. Pero era el rectángulo de juego. 38 a la espalda. Y marchó toda una campeona del mundo. Como es Ainhoa Alguacil. Con ese detallazo. La asistencia en el segundo tanto del Valencia. Para Anita Marcos. La clase. La calidad. La jugadora de Burgasot. Javi. Bueno y lo que acaba de pasar ahora mismo. Eso es Sandra. Sandra el contundente. Fuerte. No me van a pasar. O balono yo. Y bueno. A ver como propone ahora. Ana Torrodá más haciendo de Ainhoa. Una jugadora más 8-10. Y nada. Cambia un poquito más la estructura del juego. Pues una futbolista. Que ha sido titular en los últimos dos partidos. Precisamente. Disputados en el Puchades. Que ha sido la primera en ingresar al terreno de juego. Ahí está. Precisamente intentando parar la cometida del conjunto Granota. Ojo que ataca en ellas. Tatiana. Frontal del área. El disparo. Tatiana. En it. Segura la portera de Moncada. Peligro tiene Alba Redondo cada vez que. Al igual que decimos de Maca y de Asun. Con metros por delante. Velocidad. Es muy rápida la 10 del Levante. Yo creo y en mi opinión. Que es la jugadora más completa que tiene el Levante. Y que nos puede hacer más daño. Bueno ya nos ha hecho daño. Y esperemos que. Tenerla controlada en esa faceta del juego defensivo. Pues ahí está. El balón en largo. Lo quería despejar la defensa del Levante. Lo puna Asun. Que bien Asun. Muy bien. Muy bien. Sí. Tocando lo justito ese esférico para que golpeara en Viola. Y el servicio de la lateral sea para nuestro equipo. Tatiana con prisa. La entrega de esférico a Bea Beltrán. Hay que apretar más por esta banda. Que hay que recordar que Viola tiene amarilla. Y esto quizá lo podamos aprovechar. Y más con la velocidad de Asun. Fiamma Benítez. El cambio. Buscando la velocidad de Macarena Portales. Junto a Paula Tomás. A ver quién se la lleva. La jugadora del Valencia. Que sale vencedora de ese duelo. Maca se equivoca ahora la entrega. Buscaba Fiamma Benítez. Pero fue demasiado largo el pase. Ojo que puede salir rápido el Levante. Tatiana buscando precisamente a Alba Redondo. Ahí hay peligro. La 10 del Levante. La autora del tanto del conjunto Granota. Se equivocó ahora en el pase atrás. Aparecía Sandra Pereira. No se complicó. Balón fuera. En ese ataque que buscaba el equipo de Sánchez Vera. Muy enfadado por cierto. Porque creo que el Valencia está apretando muy bien. La salida de balón. De equipo rival. Los reinicios. Y que está enfadado. Porque el Levante no consigue sacar ese balón jugado desde atrás. Pues ahí juega el cuadro Granota. Hacia Méndez. El despeje de cabeza de Kerli. Intentaba llegar ahí. Macarena Portales no lo consigue. Sigue atacando el conjunto Granota. Alba Redondo. El envío demasiado, demasiado largo mejor. Buscaba Ando Nova. Y se perdió por línea de fondo. Y vemos ahora a Sánchez Vera lamentándose de haber errado esa ocasión en el conjunto azulgrana. Llegamos ya al minuto 61. De momento el tiempo que corre en contra del conjunto azulgrana. Y vemos bastante actividad. Está ahí varias jugadoras calentando tanto del Valencia como del Levante. De momento no se atisban ningún cambio a corto plazo. Sánchez Vera lógicamente ante el tanto de Alba Redondo quizá ha dicho. Pues vamos a seguir con el plan establecido inicialmente en este choque. Y a ver si la cosa no cambia y así poder variar. De momento la única que ha buscado mayor contundencia en el centro del campo es Andrea Esteban. La falta ahora clara sobre Asun Martínez. El Valencia con las cosas claras. Buscando a Asun sabemos que Viola tiene amarilla. Así que hay que intentar atacar ese carril de Viola. Marta Carro. Ahí está la Capi. Buscando en el perfil zurdo. El balón aéreo. Lo despejan ellas. Aunque aparece Fijama Benítez. Vea Beltrán. Intentando controlar ese esférico. Hacia Asun. Demasiado largo. Pablo Orts. ¿Qué dice la gente? En este 62 de partido. No sé ya si hablar porque la última intervención no ha acabado bien. Estaba pendiente un poco. Nos dicen por aquí que hablemos valenciano. Bueno, esto yo creo que es un tema que ya hemos explicado por activa y por pasiva. Lo de las retransmisiones. Y la gente pues con calma, ¿no? Después de ese gol del Levante pidiendo un poquito más al equipo. Y yo simplemente destacar que de momento protagonismo para Twitch VCF con las autoras de los goles. Para Asun y para Anita Marcos. Pablo, no nos ha quedado claro si al final Ángel está conectado o no. No, Ángel ha estado los últimos cinco minutos de la primera parte y luego tenía que reincorporarse al trabajo. Al final, él sigue cumpliendo con su factor talismán. Bueno, que se conecte. Mándale un WhatsApp que necesitamos el tercero, por lo que pueda suceder. Si veo que se complica, le llamo. Ve a Beltrán, saque de esquina para el Valencia. La jugadora de tres cantos con pierna izquierda. O el de Sandra. Venga, a ver si es verdad. Gol made in academia. Sería bonito. Como el de Sara Tamariz recientemente. Ahí está el envío. El remate lo buscaba precisamente Sandra Pereira. Ahí sí llega a acertar Javi. Despeja Mayra. La falta de María Molina. Si llego a acertar me hacéis venir todos los fines de semana. La invitación la tienes ya lanzada. Siempre que puedas. Aquí estás, invitadísimo para todas y cada una de las retransmisiones que hacemos en VCF Media. Los partidos de nuestro equipo en casa. Amarilla. Iván para la central del Valencia. Sí, segunda cartulina. Segunda amonestación para una de las nuestras. La primera, lo recordamos, la vio Kerli en la primera mitad. Así que pues otra amarilla. La cuatro que está realizando un muy buen encuentro. Partido muy completo. No descarto yo que una acción a balón por lado sea marina. Ahora que vea portería. Cualquiera nos vale para volver a poner una distancia de dos goles en el marcador. Que es lo que obtuvo el Valencia en la recta final de la primera mitad. Alba Redondo ha recortado diferencias. Nos toca a nosotras. Venga, el envío en largo demasiado. Buscaban ahí la entrada de Asun Martínez. Era Anita Marcos. De goleadora a goleadora. Pero se perdió por línea de fondo. Sacan ellas rápido. La presión arriba del conjunto valencianista. Lo estaba pidiendo ahora, eh, Andrea Esteban. Más intensidad sobre todo a Fiamma y más presión arriba. Pues juega el Levante por mediación de Tatiana. Ahí está apoyándose en Mayra Ramírez. La colombiana tiene delante a María Molina. Y de María Molina hoy es prácticamente imposible irse. Ojo en el despeje. Segunda acción. Bien. Atenta Torro ahí. Fiamma Benítez. Es bueno el pase para Macarena Portales. Con metros por delante. Puede salir por velocidad Maca. Maca que tiene a Asun Martínez. Ahí recibe a la Ilicitana. De espaldas. Aguantando muy bien. Perfecto el balón. La incorporación de una compañera como Fiamma. Que cambia el sentido del juego. Hacia la banda derecha. Donde aparece Kerli para pugnar por ese balón. Se la va a llevar Kerli ante Paula Tomás. Bien. La lateral valencianista. Llevándose ese balón al banderín. Al piquito del terreno de juego. Queriendo forzar un saque de esquina. Buscando petróleo. En esa acción Kerli. Aguantando el balón. Ahí aparece. Por detrás también. Falta. Era Sandra Pereira que acaba por cometer falta. Como bien indicaba Iván. Le faltó un apoyo antes ahí. A Kerli. Sí. La falta que va a sacar el Levante Unión Deportiva. 66 de partido. 2-1. Manda el Valencia en el derbi. Que te está contando VCF Media. En el 92.6 de la FM. Y además de escucharnos. Nos puedes ver. En la app. En la web. En el canal de Twitch. En el canal de YouTube. Dando difusión. A este partido del Valencia Club de Fútbol Femenino. En la novena jornada de la Finet World Liga F. Venciendo a uno de los equipos. Que hoy peleaba por ejemplo. Para situarse en segunda posición. A nivel de clasificación. Importantísima la victoria. Que de momento está consiguiendo nuestro equipo. Pero queda mucho partido por delante. Con ventaja en el marcador. Pero todo por decidir. Y el Levante desde luego no se va a rendir. Sabe que este resultado es muy pero que muy negativo. Para los intereses clasificatorios del conjunto de Sánchez Vera. Bien Macarena Portales. Defendiendo. La once. Ante Paula Tomás. Aunque se quiere marchar la jugadora del Levante. Viene la ayuda Torro. Ahí acaba por meter la pierna la jugadora del Valencia. Y es Férico. Que se retrasa aunque sigue siendo levantinista. Leire Baños. Cambiando ahora de izquierda a derecha. Viola Caligaris. Ante ella es un Martínez. Logra marcharse la Suiza. Combina con Andonova. En la ayuda ve a Beltrán. La falta es clara. Sobre una de nuestras capitanas. La Macedonia que se enfada. Pero la realidad es que cometió esa infracción. Y jugará de atrás con toda la calma del mundo. El equipo de Andrea Esteban. Ahora es la propia entrenadora la que le da indicaciones. Ahí a Asun Martínez. Se acercaba a la ilicitana. Juega Nitt. Para Torro. Torro da a banda izquierda. Se queda corto. Le envío hacia Asun Martínez. Despeja con la cabeza Viola. Juega el Levante. Triangulando. El cuadro granota. Bien. En la recuperación ve a Beltrán. Balón para el Valencia. Tocó Viola. La deja pasar a Andrea Esteban. Y aparecerá por ahí la 3 del conjunto blanquinegro. Que pide posición. Autoriza el saque a la colegiada. Anitta Marcos de espaldas. Torro para Bea. Quería jugar en largo hacia Asun. Pugna por el esférico la ilicitana. A punto de llevárselo. Tiene que venir a corregir. María Méndez. Porque se había confiado en exceso. Viola Caligaris. Quiere salir rápido el Levante. Por mediación de Alba Redondo. Ojo que hay peligro. Bien. Marta Carro tocando lo justito. Sale Enid. Que viene Enid. Evitando el córner. Muy bien. Atenta la guardameta. Providencial ahí. En esas situaciones. No hay que conceder ni una sola ventaja al cuadro de Sánchez Vera. Jugando Leire Baños en el centro del campo. Se incorpora desde atrás Nuria Mendoza. Avanzando metros la central. Juega ahí con Paula Fernández. Apertura a banda izquierda. Ojo que hay peligro. El centro de primeras. Paula Tomás. El disparo. Atrapa Enid. Segura. Se va a mover Banquillo Levante. Sí, es Edica González. La que parece que se prepara para salir. Estamos viendo un cambio de roles totalmente distinto. Tanto en el Valencia como en Levante. Vemos a Sánchez Vera mucho más nervioso. Dando instrucciones mucho más airado. Quizá muchas veces frustrado porque no llega el gol del empate. Y vemos a Andera Estran más calmada. Dando instrucciones. Viendo que el equipo está muy serio. Que está muy bien ordenado en el terreno de juego. El balón en largo que buscaba Enid. Se hace con ese esférico. El cuadro granota. Dando instrucciones Sánchez Vera. A las dos futbolistas que van a ingresar al terreno de juego. Mientras su equipo tratando de buscar el empate. Recibe en banda izquierda Mayra Ramírez. Ojo con la colombiana. El balón para Paula Fernández. En la media luna. En la frontal del área. Ahí busca el lanzamiento. Flojito, flojito. Tan solo tuvo que estar ahí presente Enid. Siguiendo muy de cerca y acompañándolo. Hasta que se perdió por línea de fondo portería para el Valencia. 20 y esto se acaba. Hoy hay que darle mucho más fuerte. Parece poco pero a la vez es mucho Iván. Hoy Víctor hay que darle mucho más fuerte al balón. Para intentar superar a Enid. Que está siendo un auténtico seguro. Bajo palos. Por cierto la otra jugadora que se prepara para salir por parte del Levante. Es la dorsal número 8. Silvia Lloris. Pues ahí están Silvia Lloris y Erika González. Y un Valencia que cambia un poquito más el dibujo en el centro del campo. En vez de un medio centro defensivo pone a 2. Se vuelve a corregir a Ana Torroda con Sandra. Y deja más descolgada a Fiamma. Y Pauleta que también parece que se puede preparar por parte del cuadro valencianista. Mientras insiste el Levante por banda izquierda. Ahí está Paula Tomás retrasando hacia Paula Fernández. De Paula Paula. Está con Leire Baños. Busca filtrar el balón para Alba Redondo. ¡Ojo Alba Redondo! ¡Alba Redondo! ¡Fuera! Portería para el Valencia. Pero una vez más a la espalda de la defensa. ¡Qué peligro tiene la 10 del conjunto Granota! Se hizo daño en esa acción en It Salón, Iván. Bueno pues ahora la vemos. La guardameta de Moncada con visibles gestos de dolor. Esperando a que entren ya las asistencias. Esperamos que no queden nada. Por cierto, mientras tanto se aprovecha para hacer los cambios del Levante. Los que anunciábamos que se marcha con el número 10 Alba Redondo. Buenas noticias porque era una de las jugadoras más peligrosas del conjunto azulgrana. Entra con el 8, lo que decíamos anteriormente Silvia Lloris. Y también entra al terreno de juego con el 2 al número 23 Erika González. Por cierto, nosotras estamos preparando el segundo cambio. Va a entrar la central de Sagunto, Pauleta con el 2 al número 14. Y ahí la vemos ya también recibiendo las últimas instrucciones. Una Pauleta, por cierto, que estuvo en el último derbi del famoso derbi de 17.000 espectadores. Y no llegó a jugar. Sorprende la salida de Alba Redondo. Al menos es servidor, ¿no? Del terreno de juego. Sí, más que nada porque no sé si es por molestias o por un cambio de dibujo. Pero era la jugadora más destacada del partido por parte del Levante. Bueno, pues momento en el que ya acaba de recibir esa asistencia. Enid, la guardameta del Valencia. Y animando el público en Mestalla, Iván. Sí, ya lo vemos poco a poco animando. Hace frío, ¿eh? Tampoco hay muchas ganas de animar. Pero viendo que el resultado es positivo. Viendo que las nuestras lo están dando absolutamente todo sobre el terreno de juego. Y que el resultado está acompañando. Y de qué manera, pues siempre es positivo. Ver cómo los aficionados y las aficionadas también están aquí animando a las suyas. Que están haciendo un partido completísimo. Por cierto, corrijo, Pauleta. Nos lo comenta aquí nuestra compañera Lourdes. No es el anterior derbi. Jugó el primero, el de 2017. Exacto. Cuando pertenecía a las filas del Valencia. Ahora de vuelta a casa. La jugadora... Saguntina. Ahí está el envío de Bea Beltrán hacia Fiamma Benítez. Esta puede ser buena. Venga, Fiamma. Se viene hacia el perfil zurdo. Quería probar el taconazo ahí. Corrigió bien Nuria Mendoza. Qué buena. Otra vez Zana Torrodas recuperando para el Valencia. Anita Marcos para la 21. Se incorpora Bea Beltrán. El centro. Ahí no hay nadie. Pasadito, pasadito. Va por él María la guardameta del Levante con toda la ventaja. Atrapando ese balón que venía desde el costado zurdo. Falta un arrematador ahí. Estaba más hacia el primer palo Anita Marcos. Juega el Levante por mediación de Tatiana. Combina ahí con la recién ingresada del terreno de juego Erika González. Devuelve para Tatiana. Esto otra vez con Erika. Delante de ella está Sandra Pereira. Bien. La canterana del Valencia. Evitando la entrada ahí de Erika. Un seguro de vida en ese centro del campo. Y sobre todo que poso de futbolista. Parece que lleve muchos partidos jugados en la élite. Y es su tercera intervención. Si no lo contabilizo mal. Entra este año en el filial. Y bueno, pues mira. Una experiencia, ¿no? Que cuenten contigo ya directamente, Sandra. Muy bien. Además está cumpliendo cada balón. Está cortándolo. Ahora se acercan ya los minutos más peligrosos del partido. Donde tengo que ser contundente. No bajar los brazos hasta el minuto 90 y los que dure. Ojo jugador atendido en el terreno de juego, Iván. Pues ahí parece que es María Molina, la que se está doliendo. Parece que es una rampa. Esperemos que no sea mayor porque estaba siendo una de las jugadores más destacadas. Por cierto, Víctor, decías que se lo pasaban bien. Por aquí detrás está apareciendo un conato de ola. Vamos a ver si prospera. Disfrutando la gente en Mestalla mientras el juego está parado. ¿Y qué nos dicen en Twitch y en YouTube? Porch. La gente confía o no en aguantar esta victoria. Sería importantísimo. Sí, están también ya lanzando cánticos, como nos hemos acostumbrado ya a ver en los chats. Están aquello que Mestalla se pregunta. Lo más divertido de esto es que la gente pregunta y se contesta. Y también están por aquí. Nos dicen dónde será el partido. Yo creo que es algo que hemos explicado ya. Pero bueno, insistimos que aparte de esta retransmisión, la cual, y nosotros invitamos a que no la desconecten, tienen vías para ver el partido en abierto, como el canal de YouTube de Lozón, que es la operadora con derechos. Y la plataforma que está ofreciendo este encuentro, aunque a nosotros lo que nos gusta es que la gente esté hoy aquí presente en Mestalla. En ese primer anillo prácticamente cubierto y sobre todo con nutrida presencia de aficionados en la grada de tribuna, se reanuda el choque, Asun Martínez quería evolucionar por banda izquierda, banda para el Valencia. Banda para el equipo de Andrea Esteban, que estaba dando las últimas instrucciones ahí a Pauleta. Y se produce la permuta en el conjunto blanquinegro. Sí, así es, y lo decíamos anteriormente que va a entrar Pauleta Sancho con el 14. Se retira con el dorsal número 11, otra de nuestras jugadoras, Macarena Portales, que ha sido muy protagonista también, quizá un poco menos en este último tramo de la segunda mitad, porque se ha volcado este juego por la banda izquierda, por la de Asun, pero en definitiva ha estado a un gran nivel como el resto de sus compañeras, que ahora, por cierto, felicita compañera por compañera las que están en el banquillo. Víctor, como Marque Pauleta nos coronamos, ¿eh? Es lo que le falta a este partido, con la celebración que quedó pendiente, porque se estrenó frente al Betis, pero ese golpe que recibió por jugarse el tipo, por jugarse la cabeza, impidió a la 14 del conjunto blanquinegro poder cumplir con su promesa. A ver si es verdad, y hoy logra el tercero y confirma lo que sería la victoria. De momento 2 a 1, 77 de partido, llevándose el triunfo el conjunto valencianista en este derbi, disputándose en el Estadio de Mestalla por tercera vez en su historia, abriendo las puertas para el derbi femenino de nuestra ciudad, repitiéndose de momento el resultado del primero de los choques, el balón que lo juega el Levante hacia Mayra Ramírez, de momento sin opciones en este partido, que siga así, el centro de Paula Tomás, a ver quién lo despeja, nadie, se pasea, y ahí va a llegar Tatiana, la 11 del cuadro granota, retrasando hacia Lloris, el envío al interior del área, ojo ese balón, que queda ahí suelto, bien, lo despejó Bea Beltrán, y Pauleta que por cierto, dentro de esa polivalencia que siempre ofrece una jugadora de sus características, hoy actuando en banda derecha, pero como extremo, la hemos visto de lateral diestra, de lateral zurda, en banda izquierda, en banda derecha. Es polivalente, es una jugadora que puede jugar de varias posiciones, pero creo que se puede adaptar muy bien a lo que quiere Andrea, en este tramo de partido, porque puede jugar tanto por dentro como por fuera, es veloz, encima si tiene opción de tiro tiene buen disparo, así que vamos a intentar aprovecharlo, y a ver lo que mueve el banquillo, pero vamos, no me extrañaría que saliese una jugadora como Ivonne, o como, no sé, podría ser. Alternativas como la de la colombiana, de momento, la presencia de Anita Marcos, en la referencia ofensiva, que le está dando resultado al conjunto blanquinegro, porque la propia Anita ha sido la autora, del segundo tanto del Valencia, que otra cosa no, pero efectivo hoy desde luego está siendo nuestro equipo. Sí, ahora un poquito más en bloque bajo, estamos defendiendo como podemos y con todo, e intentar pillar algún balón rápido para la contra, para esos jugadores que tenemos de arriba. Pero bueno, creo que hay que ser valientes, hay que ser atrevidas, que el partido no está resuelto, y hay que meter el tercero como sea. Pues ahí está, jugando en defensa el Levante, presiona arriba el Valencia, María, tratando de sacarse el esférico de encima, ahí está el conjunto de Riols, bien, en la recuperación Kerli, hacia Fiamma Benítez, la media vuelta perfecta de Fiamma, frontal del área Fiamma, 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 que ve la incorporación de Bea Beltrán, ahí va Bea, pierna izquierda, lanzamiento, tapo, no. Providencial estuvo ahí, Tatiana luego no se aclararon. Ahí, ni María, ni Silvia Lloris, córner para el Valencia. Cada vez que llegamos y somos capaces de generar peligro sobre la portería del Levante, les entran muchas dudas a ellas, ¿eh? Sí, ahora ha habido un error ahí entre central y portera, pero bueno, hemos sacado algo beneficioso, que es un córner, a ver qué tal ahora... Aquí viene el gol de María. Yo digo Sandra otra vez. Venga, va, que estuvo cerca antes, Bea Beltrán, repitiendo saque de esquina, el centro, ahí precisamente Sandra, la que toca ese balón con la cabeza, pero no encuentra portería en segunda acción. Muy bien, de nuevo, la jugadora valencianista, Bea Beltrán, segunda opción, el centro al punto de penalti, lo despeja Tatiana, Pauleta viniendo a corregir, a intentar hacerse con ese esférico, delante de ella está Mayra Ramírez, que por cuerpo se lleva ese balón a la contra del Levante, bien. Ahí Torro, perfecta, Bea Beltrán. Ojo, ahí Fiamma Benítez, el balón en largo, buscando a quien, a Kerli. Aparecía la ecuatoriana en esa situación de terreno de juego, y ojo porque Bea se ha hecho daño. Es que se ha hecho daño. Si antes lo digo, Ivonne va a salir al campo, ¿no? Sí, preparada la 16, mientras tanto, entran las asistencias médicas para atender a la 3 del Valencia, Ivonne. Sí, mientras Ivonne Chacon está recibiendo ya las últimas instrucciones, preparada para salir al terreno de juego ya con la camiseta puesta. Pues estamos pendientes del estado de Bea, que ahora mismo, conforme ha hecho esa entrada, ha ido al límite y ya no se ha levantado con evidentes muestras de dolor. De momento están las asistencias atendiendo a la jugadora, que no se levanta, que sigue con las manos en la cara. Vamos a ver cómo evoluciona, si finalmente queda en un susto, queda en un golpe y puede continuar, porque también estaba haciendo un partidazo. No sé hasta qué punto incluso la propia Salat Amarit parecía despojarse del peto como opción para agotar los cambios por parte del Valencia, menos en cuanto a ventanas se refiere. Tiene pinta de que va a hacer un doble cambio y aprovecharlo, porque cogea y seguramente sea un doble cambio. La última oportunidad que tiene el Valencia para realizar la permuta. Sí, Salat Amarit también ya sale y está recibiendo instrucciones. Como bien decíais, compañeros, pues va a ser ese doble cambio que está a punto de producirse, viendo cómo sale cogeando Bea Beltrán. Pues ahí se marcha la 3 del Valencia, partido completísimo. Recibiendo el apoyo del cuerpo técnico del Valencia y los cambios que se vienen. Primero en el levante, Iván. Sí, se retira con el 2 al número 6 Paula Fernández y entra en terreno de juego también la número 16 Estela Carbonell y ahora vienen inmediatamente los cambios que decíamos en el Valencia. El primero, pues que es Bea Beltrán, que se ha retirado cogeando después de esa acción fortuita y preparadas, como decíamos, tanto Ivón Chacón como Sara Tamarit para entrar al terreno de juego. Veremos quién es la jugadora que abandona el terreno de juego. Lo que van a decir ahora mismo. Están anunciando Bea Beltrán y va a salir ahora Sara Tamarit en su lugar. Honores para Bea, que ha hecho un partidazo y se ha tenido que retirar con esas molestias, cogeando. Y vamos a ver por quién entra Ivón, por María Molina. Por cierto, una Estela Carbonell que también sale de la Academia de aquí del Valencia. Una jugadora que ha pasado por todas las categorías y que ahora podemos disfrutarla también, aunque sea en el Levante. Pues ahí está la doble permuta introducida por Andrea Esteban, lo cual obliga a un cambio en el dibujo que presenta nuestro equipo. Retrasa, o más bien modifica su posición Kerli, que vuelve al puesto de central, como en las últimas jornadas, junto a Marta Carro. En banda derecha se ha situado, ojo a ese balón en el largo, Mayra Ramírez, Sara Tamarit, a punto ahí. Corrigiendo en su primera acción de partido y dispuesto a salir a la contra del Valencia. Enseguida ordenamos a nuestro equipo, es Ivón Chacón, a colombiana, que quiere hacer uso de su velocidad para marcharse de Tatiana. Necesita una ayuda. Por ahí llega precisamente Sara Tamarit en su primera incorporación, el centro de primeras, y bien corrige, corrigiendo bien en la segunda acción, y el esférico sigue siendo nuestro, Fiamma Benítez. Fiamma, jugando para Torro, centro del campo, qué bueno el envío hacia Fiamma, y qué lástima, quiere llegar Chacón, obliga a despejar ahí a Nuria Mendoza, aunque levantó la asistente, el banderín, había fuera de juego, posición antirreglamentaria, decía. Ubicando a nuestras jugadoras están ahora Carro, Kerli, como centrales, derecha, Sara Tamarit, izquierda ha venido ahora Pauleta, en el centro del campo tenemos a Perera, Fiamma y Torro, en la derecha Chacón, en la izquierda Asun, y referencia Anita Marcos. El dibujo planteado por Andrea Esteban, con estos cambios introducidos para la recta final de partido, venciendo el Valencia, cinco, y esto se acaba. Venga, a ver si son como los de la primera mitad, y cerramos esto de la mejor manera posible, aunque si queda así, también el resultado es perfecto, la victoria se queda en casa, en Mestalla, en el derbi, jugando el equipo de Andrea Esteban, el centro de Tamarit, al segundo palo, ahí quería llegar Asun, en la pugna, la jugadora ilicitana, puntito ahí de Robales esférico. Víctor. Cuéntame, Orch. Tenemos cifra de asistencia, hemos superado a los 8.000 espectadores en la tarde de hoy en Mestalla, más de 8.000 valientes que han desafiado al frío y han venido a este partido, como decíamos, histórico, porque es la tercera vez que este derbi se disputa en el feudo valencianista. Pues nos encanta esa cifra, además de 8.000 valencianistas presentes hoy aquí en nuestro estadio, animando al equipo de Andrea Esteban. Bien, lo sabe Iván García, que está ahí al lado del banquillo valencianista. Y tiene muy cerquita al público blanquinegro. Sí, mira, están todos aquí, bueno, se lo están pasando genial, como durante todo el encuentro, sobre todo las niñas que tengo aquí, que están siendo las protagonistas, sin duda, de aquí de la zona de tribuna. Hace frío, ya lo decíamos antes en la previa, y ahora justo más, mira, he lamentado no traer otra segunda manga, porque la verdad es que está empezando a rascar, así que también honores, para los más de 8.000 valientes que han querido venir al estadio Mestalla y arropar al Valencia en lo que está siendo, de momento, la victoria por dos goles a uno. Por cierto, que malo está pasando Sánchez Vera, es que no le he visto en ningún momento cómodo, está absolutamente... Ojo, Levante, Andonov, 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 el pase atrás y el gol. El gol de Tatiana, el empate del conjunto de Orioles. El pase al interior del área pequeña y apareció Tatiana para lograr la igualada para el Levante Unión Deportiva. ¡Qué lástima! El gol de la once del conjunto, la nota logrando la igualada en esta recta final de partido en el feudo de la avenida de Suecia, Iván. Pues mira, si lo sé ni hablo, porque justo estábamos recalcando que el Valencia estaba entrando muy bien en esta recta final de partido y al final se ha producido esa acción con Andonov, al pase de la muerte, al que nada ha podido hacer en Itzalón, así que de momento el minuto 87 y ojo que va a la contra de las nuestras. Ahí va Fiamma, Fiamma jugando para Anita Marcos, frontal del área. Anita Marcos, el lanzamiento. Llegó fácil a las manos de María porque tocó la capitana del Levante Unión Deportiva, María Méndez. Sí, Paula Guerrero decía 3-2 y en el tramo final. Se está cumpliendo, ¿eh? Sí. Pues ojalá y así sea. Madre mía, como quedemos 3-2. La próxima vez le diremos si acierta finalmente, pues que tenga 4-0 y así. No nos tocará sufrir tanto. Una lástima, esa ventaja de dos goles que tenía en el marcador el Valencia. Víctor, 3-2 con gol de Pauleta, apúntalo. Bueno, tampoco digáis mucho ni Iván ni Orch, que cada vez que habéis hablado ha llegado el gol del conjunto Granota en esta segunda mitad. Y ahora hay falta para ellas. Venga, toca defender, ¿eh? Minuto 88 y medio de encuentro. Si hubiese estado aquí Ricardo Arias, no se hubiera echado la bronca, ¿eh? Por haber hablado antes de tiempo. Además de verdad y con toda la razón del mundo. Venga, toca defender con uñas y dientes. Andonova, que asistió a Tatiana para el 2-2. Va a ser la encargada de ejecutar esa falta desde el perfil diestro. buscando la rosquita con pierna izquierda. La 9 del cuadro Granota. Ahí está el balón al primer palo. Fácil para Enid. Que nada ha podido hacer, dicho sea de paso, en ninguno de los dos goles. Ya detuvo la primera opción de lanzamiento de Alba Redondo. en el primer tanto del cuadro levantinista, pero en este segundo es un pase de la muerte perfecto para llegar desde segunda línea de Tatiana. Sí, bueno, y ahora a creer, a confiar, que queda tiempo para intentar meter el tercero. Hay que defender con todo y buscar a esas jugadoras que acaban de entrar un poquito más frescas, como Ivonne, el que Anita reciba y juegue y se vaya hacia arriba para ver si encuentra balón. Y ya es un esfuerzo final para atacar esas diagonales. Venga, que ahora el Levante va con todo. Queda en 30 segundos ahí. Llegamos al 90. Pendientes del cartelón. Ahí abajo el balón al interior del área valencianista. Lo despeja con la cabeza Torro. Quiere salir con velocidad a Asun Martínez. Ahí está la ilicitana. Venga, vamos a Asun, vamos a Asun. Cruzando la divisoria. El balón es bueno para Ivonne Chacón. La colombiana que se deja atrás el esférico aunque recupera y juega hacia Sara Tamarit. Esta con Fiamma Benítez. Venga, Fiamma. Una última intentona. Torro. Bueno el envío. A banda izquierda. Ahí está Asun. El centro del ilicitana al punto de penalti. Despeja. Con la cabeza María Méndez a córner para el Valencia. Venga. Seis minutos de añadido. Pues desde ya buscando el Valencia en este tiempo de descuento el tanto de la victoria. Ahí se acierta Paula Guerrero. Ahí se acierta con ese 3 a 2. Una de nuestras capitanas. Va Torro. Truje Mestalla al saque de esquina. Junto a ella también Pauleta. Yo creo que va a ser la 21 con pierna derecha. Hasta 6 de nuestras futbolistas buscando el remate. El centro cerradito al primer palo. Ahí va el envío. La toca con la cabeza la jugadora de Levante y en segunda opción es María. Su guardameta la que detiene ese balón sirviendo rápido. Quería buscar a Andonova. El saque no fue del todo bueno. Al cielo de Mestalla. Ahí quien lo baja. Torro intentando llevarse el esférico. Bien Fiamma Benítez en la ayuda. El balón es nuestro. Venga, vamos, vamos. Que puede ser buena. El balón filtrado ahí demasiado largo. De Torro para Fiamma Benítez se ofrecía en la izquierda Marta Carro con pases de mucho nerviosismo en este tiempo añadido. Sí, ahora ya es todo lo que pueda colgar balones y unos unos balones arriba igual que el Levante. Ahora el partido se está... Ojo Mayra, Mayra, Mayra el centro de Mayra. ¡Enil! ¡Oh, cómo voló! Volando en it y tiene por delante a Ivonne Chacón. Esto ya es un correcaminos. En tiempo de descuento los dos equipos quieren ganar y ahora le toca golpear al Valencia. Venga, Ivonne cruzando la divisoria. Partido más roto. Ahí viene a recibir Torro con Anita Marcos de nuevo para Torro. Apertura banda izquierda. Recibe Fiamma Benítez. La ex del Levante. Precisamente, qué bueno el balón. Asun Martínez, Asunas, Unas, Unas... ¡Vamos! Gol, 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 gol Y al Valencia Pitonisa Paula Guerrero Como esto acaba así Hay que preguntarle en cada partido El resultado final Aunque sea con nervios Aunque sea con tensión Vaya jugada acaba de trenzar el Valencia Club de Fútbol El envío de Fiema Benitez Para Asun Martínez Que de nuevo batió a María Para darle los 3 puntos Para otorgarle la victoria a nuestro equipo En el derbi Para que el triunfo se quede en casa Se quede en Mestalla Asun Martínez marca el Valencia 3 para nuestro equipo Levante 2 Una auténtica locura Lo que hemos vivido aquí en el terreno de juego Ha habido una piña de absolutamente Todas las jugadoras y cuerpo técnico del Valencia A punto estado yo también de Lanzarme la alegría es absoluta También en las gradas Ahora en estos últimos minutos Concentración, cabeza fría A mantener el resultado Y a preguntarle a Paula Guerrero Donde guarda la bola de cristal Porque es increíble la predicción Que ha acertado Javi Medrano La locura en Mestalla Que barbaridad Que barbaridad Y que partidazo Ojo que se viene el cuarto Ojo que ahí va Fiema Benitez Para redondear el triunfo Fiema para Asun Martínez Gol, 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 gol el triunfo, para redondear la victoria, para vencer en el derbi, para que el partidazo que estamos viviendo tenga claro color blanco y negro, marca Asun el cuarto del Valencia el triunfo se queda en Mestalla Valencia 4 Levante 2 cerrando una contra de libro, ese hat trick de Asun que lo decíamos anteriormente ojo que Levante se está echando muy arriba puede generar espacios, ahí lo ha aprovechado el conjunto de Andrea Streban, hat trick para una submartidez que ha visto como todo Mestalla corea su nombre, la dorsal número 9 que está siendo, o ya es la MVP de este encuentro y máxima notadora en la temporada del Valencia, con este hat trick la locura, Javi 3 de 3, las 3 que ha tenido iguales, las 3 por diagonal las 3 por fuera, además no sé si ha tirado más veces, pero las 3 las ha metido o sea, efectividad de Asun espectacular ahora compromiso defensivo no hay que confiarse, el partido no ha acabado y es un resultado que que creo que se merece y vaya dos asistencias de Fiamma Benítez, donde había que poner la calma en un momento clave y ahora forzando esa falta para que el partido muera ahí prácticamente Andonoba amarilla Iván así es Andonoba porque salía Fiamma con velocidad buscando de nuevo la contra, ha tenido que ir la dorsal número 9 del Levante abajo, con contundencia para frenar a la nuestra así que cartulina amarilla una más para el Levante y bendito error de Paula Guerrero porque si hubo emoción pero se quedó corta Orch, que dice la gente como reaccionan los valencianistas a esta locura de derbi con triunfo blanquinegro la gente pues como nosotros lo estamos viendo desde el estadio una auténtica locura este final de partido y además yo estaba pensando que creo que merece otro directo especial con Berta y con Asun que la verdad hicimos ya buena previa el jueves y creo que yo creo que estaría bien hacer el post de locos nos decía Asun el otro día y ahí está el final el triunfo del Valencia mira Berta mira Berta mira Berta el partidazo que acaba de jugar nuestro equipo para que el derbi se quede en casa para que el derbi se quede en Mestalla protagonismo absoluto para Asun Martínez y su hat-trick pero este es un triunfo de equipo este es un triunfo de bloque y ahí están nuestras jugadoras Iván García terreno de juego celebrando el triunfo celebrando la victoria en el derbi y es que no había un mejor partido para abrir el estadio de Mestalla que ha sido talisman una vez más para el Valencia femenino aquí vemos a las jugadoras en el terreno de juego en el centro del campo abrazándose esta Bea Beltrán también visiblemente emocionada que ha tenido que retirarse por esas molestias después de la entrada que ha cometido todas las jugadoras abrazándose celebrando lo que ha sido un partidazo de inicio a fin con unas finales de primer y de segundo tiempo absolutamente frenético es donde hemos visto a su Martínez convirtiéndose en la mejor jugadora del partido con ese hat-trick máxima notadora del Valencia femenino y ahora lo festejan con todas las ganas y todo merecimiento del mundo las nuestras que han conseguido una victoria importantísima que es y esto no es de pero grullo mucho más que tres puntos y que gesto más bonito de Ciama y yendo a abrazar la portilla del Levante es un gesto precioso antes de celebrarlo y nada desde aquí darle la enhorabuena también a Andrea Esteban y su cuerpo técnico creo que han planteado un partido estupendo han dominado muchas fases del juego han sabido sufrir han sabido mantener el balón han sabido aprovechar las oportunidades y y Asun que está de maravilla ¿no? ha podido aprovechar esas tres ocasiones y para adentro pues al final resulta que sí tenía yo razón una segunda mitad en su tramo final como el primer periodo dos goles al final de los primeros 45 minutos dos goles al final del partido y mira Iván la imagen en el terreno de juego la piña de nuestras jugadoras si es la piña una muy familiar a la que vimos también del Valencia al final del partido esa goleada contra el Betis y ahí está todo el equipo todas las jugadoras cuerpo técnico también veíamos a Kerley Real que le lanzaban una bandera de su país de Ecuador y ahí está haciendo la piña congratulándose de la victoria del trabajo del esfuerzo titánico que han hecho las nuestras desde el primer minuto hasta el 90 partido serio partido completo y ya lo decía Andrea Esteban que iba a ser un duelo más de banquillos más de entrenadores pues se lo ha llevado de calle la nuestra la imagen es la que están ofreciendo ahora nuestras jugadoras en el terreno de juego los abrazos ahí las dos goleadoras Asun Martínez y Anita Marcos aplaudiendo a la grada de Mestalla ovacionando los más de 8000 espectadores a nuestro equipo después del gran triunfo en el derbi Mestalla abría sus puertas reaccionó y de qué forma la afición del Valencia y sobre todo reaccionó y de qué forma nuestro equipo tirando de casta tirando de orgullo cuando parecía que el Levante había hecho lo más difícil que era empatar el partido dos acciones con Asun Martínez y Fiamma Benítez como protagonistas han dado el triunfo a nuestro equipo la vuelta de honor que van a realizar nuestras jugadoras la comunión perfecta Iván entre equipo y afición es una imagen preciosa la que estamos viviendo ahora como el equipo va por la banda aplaudiendo celebrando brindándole la victoria a la afición y la afición también completamente volcada de pie aplaudiendo a las nuestras celebrando una victoria importantísima pues Javi yo creo que poquita cosa más se puede decir ante una situación como la que hemos vivido en este tramo final de encuentro un derbi que te lo llevas en el descuento cuando habías hecho lo más complicado en la primera mitad que era ser efectivo el Levante en el 88 y medio logra la igualada y aún así en el descuento cuando todo parece que iba a acabar en reparto de puntos llegan los últimos dos goles de Asun Martínez y te dan una victoria que significa que tú que eres entrenador y que perteneces al Valencia Club de Fútbol bueno creo que esa ADN Valencia el creer hasta el final en nunca rendirse y nunca darse por vencido así que darles la enhorabuena porque creo que se lo han merecido ha habido un momento de desconexión un momento de sufrir hay que es el fútbol hay que intentar defender 90 minutos y es muy difícil pero creo que lo que ha hecho el Valencia hoy es demostrar lo que lo que es un un equipo el ser nosotros antes que el yo y eso es top pues está en el terreno de juego a pie de campo con la gran protagonista del encuentro nuestro compañero Iván García felicitando como no puede ser de otra manera Asun Martínez que el otro día en el directo de Twitch nos decía vamos a ganar pues vaya si lo hemos hecho con tres goles suyos el derbi es nuestro Iván García y el protagonismo es de Asun Martínez yo creo que estaba clarísimo que iba a ser la protagonista que la íbamos a escuchar y teníamos muchas ganas de ver que iba a decir la MVP del partido hat-trick partidazo completísimo Asun enhorabuena vaya partido completo de inicio a fin muchas gracias primero de todo agradecer a la afición a toda la gente que ha estado aquí apoyándonos que es lo más importante y nada lo que ha pasado hoy pues es gracias a ellos gracias a todo el trabajo que estamos realizando y estamos muy contentas y bueno muy felices de aportar para que el equipo consiga los tres puntos partido muy serio desde el primer minuto hasta el último hemos visto al Valencia muy serio muy bien colocado en el terreno de juego pero ha habido dos puntos que han sido los finales de la primera y la segunda parte totalmente frenéticos que es donde se han visto ahí todos los goles si la verdad que el Levante está muy bien es un equipo muy completo en la tabla se ve donde está nos ha costado bastante porque es un equipo también muy bueno pero bueno hemos sabido competir teníamos las ideas bastante claras lo que Andrea y el staff había dicho que teníamos que hacer y el plan de partido ha salido perfecto ¿qué se siente al hacer un hat-trick en Mestalla? bueno poco tengo que decir estoy emocionada contenta ilusionada y espero que sea la primera de muchas emocionada porque bueno hemos visto que con los goles ha saltado absolutamente todo el cuerpo técnico todo el staff las jugadoras celebrándolo como si fuera una auténtica final yo creo que es una victoria muy especial sí un derbi siempre es más especial y al final llevo mucho tiempo aquí siento los colores el escudo y estoy muy agradecida y la emoción de toda la gente que al final me anima siempre te animan siempre y te animan ahora que te están diciendo haz un gol por ahí me gusta haz un gol sí muchas gracias a todos ya lo he dicho y gracias a mi familia que ha venido a verme estoy muy contenta al final el factor Puchades que se traslada aquí factor Mestalla más de 8.000 personas hoy animándoos el ambiente ha sido espectacular el escenario inmejorable yo creo que ha sido un partido precioso también por dónde se ha vivido sí la verdad que Mestalla es increíble es una locura y bueno esto es Mestalla y esto es Valencia bueno Asun muchísimas gracias enhorabuena por el hat-trick ahora guardarte el balón y a ver dónde lo pones muchas gracias a vosotros bueno pues ahí lo tenéis las palabras de Asun Martínez hat-trick en el día de hoy para redondear un partido absolutamente completo del Valencia femenino cuatro goles a dos escuchábamos en la MVP en breve escuchamos a Andrea Esteban ¿qué supone Javi para una futbolista en un estadio como este en un día tan especial Mestalla marcar un hat-trick darle la victoria a tu equipo lo decía yo victoria de bloque victoria de equipo pero lo que debe estar sintiendo ahora mismo Asun yo creo que que es el sueño de todo futbolista o el poder disfrutar de Mestalla de tu afición encima lo ha dicho ella siento los colores siento el club siento el escudo y que más que encima un sitio donde tienes un sentimiento de pertenencia el poder dedicarle tres goles a tu afición y creo que es un momento muy especial y que no lo va a olvidar nunca y seguro que tampoco va a olvidar este día nuestra entrenadora porque lo decíamos en la previa día especial para las futbolistas pero también para el cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol que lidera Andrea Esteban que está ya con Iván García también a pie de campo Iván bueno yo creo que es un partido muy trabajado que se ha ganado muy merecidamente y aquí está pues una de las grandes culpables de que hoy el Valencia ha salido victorioso que es Andrea Esteban Andrea enhorabuena vaya partidazo muchas gracias gracias cómo se vive desde el banquillo cómo lo has vivido porque han sido dos finales de primera y segunda parte absolutamente frenéticos pero yo creo que también se ha visto un Valencia muy serio en ningún momento se ha visto sí que es verdad que a lo mejor el Levante ha tenido alguna ocasión pero yo creo que se ha visto un Valencia muy serio y muy bien plantado en el terreno de juego de principio a fin sí como tú bien dices creo que ha sido un partido muy completo porque hemos tenido fases de todo creo que hemos empezado bien sí que es verdad que en la primera parte el Levante ha habido un momento que ha tenido más la posesión pero independientemente de eso creo que el equipo estaba muy serio en defensa que tenía las cosas claras hemos sabido esperar nuestro momento así lo hemos hecho en el final de la primera parte sabíamos que una cosa después de pasar por el vestuario es que podía pasar es que el Levante saliese en tromba y podía marcarnos un gol creo que ahí a nivel mental hemos estado muy bien y luego hemos seguido trabajando en la segunda parte creo que ha sido muy reñida donde nosotros hemos tenido más hemos sido más determinantes en última zona y bueno creo que el partido es súper completo del equipo hemos terminado muy bien sabiendo que el Levante era un equipo que en los últimos minutos generaba muchas ocasiones creo que es un premio a las futbolistas a el esfuerzo que han hecho el esfuerzo de la afición creo que se ha juntado todo y hoy es una noche mágica para disfrutar yo me quedo con lo que tú decías en la previa también que decías esto va a ser un duelo más de banquillos yo creo que se ha visto quien ha sido el claro vencedor pero también uno de los detalles que es que en el momento del empate íbamos 2-2 y en ningún momento se ha firmado el empate se ha ido a por la victoria y al final pues se han conseguido los últimos dos goles yo creo que eso también denota la valentía de este equipo hoy sí creo que eso tiene que ser nuestra identidad es que incluso con el 2-0 hemos seguido apretando arriba hemos querido vivir en campo rival nosotras queremos ser un equipo que con esa juventud lleve a esa viveza de tener esa ambición que llevamos desde inicio de temporada con el 2-2 nosotros queríamos ganar hemos seguido apretando arriba al final Asuna ha tenido esas oportunidades y bueno y nos llevamos el premio a la victoria que creo que es merecida ¿qué habéis dicho en el corrillo este que habéis hecho al final del partido? pues sobre todo les he dicho que disfrutasen que habían disfrutado en el campo habían disfrutado con balón habían disfrutado sin balón y que hoy les tocaba disfrutar de tener a toda esta gente aquí que no estamos acostumbradas a hacerlo les han regalado todo el esfuerzo todo el sudor que tenían que normalmente nos damos 24 horas igual esta vez nos vamos a dar un poquito más que hasta el lunes hay tiempo de pensar y disfrutar en la victoria de hoy ahora hablaremos de la afición pero te quería preguntar también por Asun hat-trick partidazo todas no sabría destacar alguna porque todas han estado a un nivel espectacular pero bueno pues Asun es verdad que con ese hat-trick pues se ha mostrado ha hecho un partido espectacular también bueno creo que Asun pues es una jugadora que además de club que la llevamos cuidando desde hace mucho tiempo me alegro muchísimo por ella porque sobre todo después del mundial viene trabajando muy duro se lo merecía esta temporada pues le estaba costando un poquito finalizar en última zona hoy se lleva tres goles no tiene techo y ojalá pueda seguir mucho tiempo con nosotras y seguir caminando con ella que no tenga techo tampoco este equipo ni esta afición hoy me estalla más de 8.000 personas la gente se lo ha pasado genial animando apoyando al equipo luego ha visto esta victoria yo creo que hoy ha sido un día redondo ¿no? si bueno si lo imaginamos desde que supimos que íbamos a jugar en Mestalla me dan un papel y pues firmo esto creo que es una noche redonda que el partido ha sido bonito para el espectador que se han dejado todo que la afición ha respondido ahora pues ver a las futbolistas firmando autógrafos y haciéndose fotos pues la verdad es que nos llena porque creo que estamos en crecimiento y ojalá pues se pueda repetir pronto cuando se pueda y seguiremos intentando pues crecer para volver a llamarle la atención Andrea enhorabuena te iba a preguntar por el siguiente partido pero yo creo que ahora toca descansar un poquito como tú decías si vamos a disfrutar mínimo 24 horas y el lunes ya prepararemos a Lama pues lo dicho enhorabuena y nada ahora disfrutar muchísimas gracias gracias a vosotros gracias bueno pues ahí lo teníais las palabras también de una de las protagonistas Andrea Esteban que ya lo ha dicho aquí Víctor se van a dar 24 horas de descanso y a lo mejor pues que no sean 48 porque desde luego se lo tiene absolutamente merecido hay una punta antes de cerrar aquí en esta zona las jugadoras vemos a Pauleta vemos a Sandra vemos a varias de las nuestras todavía firmando autógrafos haciéndose fotos con la afición la afición que todavía no se va está aquí de verdad una de las imágenes del partido también sin ninguna duda ver a nuestras jugadoras en diferentes puntos del estadio firmando autógrafos a los más pequeños y a las más pequeñas y haciendo de las delicias después de los grandes 90 minutos o más incluso diría yo teniendo en cuenta que hemos logrado el triunfo en tiempo de descuento que nos han brindado nuestras futistas también siendo ejemplo para los aficionados y las aficionadas del Valencia que los más pequeños quedándose y firmando diferentes autógrafos esto también para ellas es un momento muy importante y es su forma también de agradecer la presencia Javier aquí de toda la gente si además son niños y niñas que cada vez están más pendientes del fútbol y que quieren ser como ellas entonces que menos que poder achacarles ahí un tiempo a ellas y que ellas lo disfruten el poder hacerse una foto con una jugadora del Valencia un autógrafo el poder pasar un minuto hablando con ella son cosas muy bonitas si lo estamos viendo ahí a jugadoras que han salido también de suplentes el compromiso de decir pues yo también voy y creo que ellas también son muy son muy humanas son muy de familia y seguro que la afición lo agradece mejor no ha podido salir la cosa hoy ya para cerrar Javi la verdad es que sí hoy es alegría, alegría y más alegría y no solo para el primer equipo ojo eh sino para toda la academia que estaban aquí presentes las jugadoras que no tenían partido de por medio y que han podido dar apoyo al conjunto valencianista la verdad es que el club tiene que estar contento Jesús tiene que estar contentos de lo que se está haciendo de la academia de la formación que tanto de entrenadores como de jugadoras que puedan disfrutar de esto hemos visto gente muy joven en el banquillo y eso nos dice que creo que tenemos un futuro de ensueño gracias Javi por estar con nosotros un día más gracias a vosotros por invitarme Javi Medrano el técnico del Valencia Club de Fútbol Femino C que ha compartido retransmisión con nosotros aquí en VFF Media al igual que Iván García desde el pie de campo con esas protagonistas que nos ha traído ahora como son Asun Martínez y nuestra entrenadora Andrea Esteban y muy atento a todo lo que nos decían los aficionados del Valencia Club de Fútbol en nuestro canal de Twitch y también en Youtube Pablo Orch para cerrar supongo que alegría inmensa de los valencianistas que han aguantado hasta el final que han creído que han visto esos últimos dos goles de Asun Martínez que nos han otorgado el triunfo en el derby como podéis imaginar locura en Twitch Valencia y además con esas protagonistas que nos han acompañado justo esta semana también en el canal así que tarde redonda con final evidentemente épico para todo el valencianismo y que mucha gente cumple desde mi posición también se resisten a abandonar Mestalla como la gente se resiste a abandonar el chat tanto de Youtube como del canal de Twitch pues gracias a todos los valencianistas que nos habéis seguido a través de las diferentes plataformas en esta retransmisión del derby que volví a Mestalla por tercera vez en la historia de este estadio se abría para disputar un partido como es un Valencia Levante de la Finet World Liga F y como sucediera en la primera ocasión nos hemos llevado a la victoria goles emoción diversión y lo más importante triunfo de nuestro equipo Anita Marcos y hat-trick de Asun Martínez victoria completa victoria de equipo que le permite al Valencia situarse en la zona alta de la clasificación hacer en este caso no del Puchades sino de Mestalla también un fortín demostrar que cada equipo que venga a nuestro territorio tiene que hacerlo muy 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 bien para ser capaces de doblegar a este equipo que ahora tiene que disfrutar que celebrar durante las próximas horas y luego ya pensar en el partido de Copa de la Reina que tenemos a mitad semana gracias a Javi Medrano que estuvo con nosotros en análisis y en los comentarios gracias a Iván García a pie de campo con protagonistas en la previa y en el posencuentro y también a Pablo pendiente de la comunicación con nuestros aficionados en este derbi que nos hemos llevado por cuatro goles a dos el derbi Teica es del Valencia Club de Fútbol y ahora toca celebrarlo seguimos con nuestra programación habitual en VCP Media Radio gracias a todos los que habéis estado en los diferentes canales del Valencia Club de Fútbol en este triunfo en el derbi femenino por 4-2 ante el Levante Unión Deportiva ahí está Macarena Portales gracias gracias